De mañana De mañana De mañana De mañana De mañana De mañana El que yo he ido como fuese El que yo he ido como fuese Juan José El que me han mencionado en las últimas cosas Pero se estaba barajando la posibilidad de que fuera Altagracia acompañando a Siquio en la boleta Lo que yo pienso que le conviene a la oposición Que esa unidad en el nivel municipal Ayer vi una comunicación, un post que subió a Facebook Y luego la vi personalmente, coincidimos en un lugar Y me dijo que había renunciado formalmente del PLD Y eso está todavía sobre la mesa El asunto de la posible boleta conformada entre la fuerza del pueblo y el PRM Porque hay unas ataduras de la Junta con relación a lo que son las reservas De los regidores de los regidores que por más que uno quiera Yo me refiero a los partidos, porque nadie ha salido a esta campaña Exacto Es que la misma condición que está la Junta con esa nueva ley Restringe demasiado Y todavía se están interpretando cosas Ya tenemos definido el candidato a síndico Si viene la fuerza del pueblo, vendría por la vicealcaldesa Vicealcaldesa, ¿verdad? Porque dentro de la regiduría prácticamente La verdad que Siquio amarró bien Se ha, se ha Para elecciones municipales Cuyo objetivo es depender de las presidenciales Para que no funcione el sistema de la influencia Que es el ser presidente sobre las otras cosas Pero realmente se consigue el objetivo La gente vota por personas o vota por partido No, no, la gente vota por partido Hay ambas cosas Por ejemplo, en pueblos pequeños La amistad prima mucho Sí, sí También se da ¿Tú crees que se da un componente de ambas cosas? De ambas cosas Pero yo pienso que el partido Pero más por partido Exacto, el partido lleva Yo pienso que tiene la prevenencia Sí, sí, sí O sea que El que lo separan de la presidencial Al fin y al cabo Si no se consigue ese objetivo Que el primario No se está haciendo gran cosa A mí me dijo alguien que se está barajando el nombre En la fuerza del pueblo El nombre de nuestro compañero Franz Pero para alcalde Ajá No sé qué de veracidad habrá en eso Pero Sí, primero Alguien me soltó Primero fue para una regiduría Eso yo la tenía esa información De la regiduría Vamos a ver cuando él llegue Y como tú dices Para alcalde Es un poco tarde Claro que sí Un poco demasiado tarde Claro, un poco demasiado tarde Exacto Es que la principal Es que la principal Es que la principal fuerza del pueblo El principal activo de la fuerza del pueblo No es parte de un partido aliado Es Leónel Fernández Correcto Entonces se sobreentiende que Las personas de Leónel Fernández Para motivar a su militancia Son las que deben de llevar el candidato Claro Pero tú tienes atado A todos los que participaron en las primarias Claro, a todos los que lo apoyan No puede optar por otra candidatura Ayer dijo Hasta que el tribunal se pronuncia Ayer dijo Gonzalo En un discurso Que iba a trabajar 24 días 7 días a la semana Yo no entiendo Yo no entendí Bueno, eso seguramente Que los sábados y los domingos 24 días 7 días a la semana No entiendo cómo cabe 24-7 El 24-7 Él convirtió las cosas con obra Bueno, señores Buenos días, Francis Buenos días, Francis Buenos días, Amado Buenos días, Sócrates Que se te va a dejar que tú seas candidato a síndico Por la gente de la fuerza del pueblo Agradezco a Dios la vida Y este día Que nos permite Desarrollarnos ¿Cómo es la pregunta? Que tú vas a ser candidato a síndico Por la fuerza del pueblo ¿Por la fuerza? Del pueblo Bueno, yo soy parte de la fuerza del pueblo Pero no, por la pregunta Es si vas a ser candidato a síndico Estamos haciendo una encuesta Esa es la pregunta de hoy Nosotros Debemos de entender Que la clase política local Ha tenido una cierta dificultad Para definir Y no está Ponderado por lo que decía Sócrates Que era un tanto Tarde Pero Lo que sí tenemos Es la candidatura A regidor ¿Quién es el candidato alcalde Por la fuerza del pueblo? Ya debemos de esperar No se sabe todavía Bueno, pues la pregunta que tenemos ahí Mañana es el último día Entonces vamos a ver Que la gente vote por Por eso doy Que suponga que Juan José Por la fuerza del pueblo O Manuel No sé Yo Te digo una cosa Nosotros tenemos que entender Estos procesos Que ha cambiado Vamos a hacer una cosa Con el perdón tuyo, Francis Vamos a pedirle a producción Cambiar La pregunta Que sea ¿Quién usted cree Debiera ser o pudiera ser Candidato Por la fuerza del pueblo? Para que la gente Baraje nombres Yo estoy de acuerdo Dirigente como Francis Dirigente como Juan José Como Emanuel Trinidad Quizás sea un ejercicio Y así ya mañana o el lunes Entonces lo podemos poner En un asunto de elección Sí, porque también sería preferible Esperar que la fuerza del pueblo Claro, para esta pregunta sí Exacto, porque hoy no se conoce Cuál es el candidato Correcto Vamos a ver si producción Toma en cuenta eso Y cambiamos la pregunta Para ver que la gente Entiende Debe ser el dirigente Que asuma la responsabilidad De la candidatura alcalde Por la fuerza del pueblo Ahora Algo para consumo interno De nosotros Sí, muy interno Para consumo interno De nosotros Muy interno Muy discreto Que no nos hagan la cámara ¿Quién ustedes creen Que tiene el perfil idóneo Para asumir la candidatura No la candidatura La sindicatura de San Francisco de Macorís Tomando en consideración Que ser cínico hoy Es más que ser un gerente Necesita ser un técnico Especializado en contratación En compra En municipalidad En aspecto de cisma O sea El ser cínico hoy Es toda una tarea Que se aleja O dicta mucho De la sindicatura Que conoció Que conoció Que conoció A Félix Que es el más reciente O sea Ser cínico hoy Y mantener un ayuntamiento En los niveles En que se mantiene El día aquí Y la competencia Que hay para colocarlo Y cumplir Con todas esas cosas Que hay ¿Qué ustedes piensan? Ahí sí Mira Esa es otra Esa es la reflexión Que debe de De proceder Ante una sociedad Que ha visto Todo este proceso Hasta llegar a donde estamos Tener buenos técnicos Hacerlo A mí me llama mucho la atención Hacerlo Pero fíjate una cosa Salud Pero fíjate una cosa A mí me Escuchaba yo Anoche a Siquio Donde nuestro amigo Chiqui Y la verdad que Siquio es un candidato Al retiro Al retiro Al retiro de la política Al retiro de la política Sí, sí, sí Y como una especie De último soplo Y a mí me dio Realmente Pena Pero yo creo que Lo que debemos de poner En el tapete Hoy es Que la población votante Entienda Qué individuo Con las capacidades Como tú decías Que esté conectado Con el hoy Administrativo Correctamente Para dejar atrás Las tropelías Y la No, y una caldía Que debe de haber pasado Y la confusa Fíjate una cosa Yo tengo aquí Que lo voy a hablar Más adelante Una sentencia De la corte De apelación De aquí De un distrito Municipal Del aguacate De Arenoso Yo entré En la etapa De la apelación Por mi Conocimiento En materia Administrativa Municipal Y yo Al ver la sentencia Entendí que La habían votado Desconociendo El proceso Administrativo Que debió De seguirse Previo A autorizarle Un cobro A unos Prestamistas Mira Y fue Destruida La primera La primera Sentencia Vamos a dejar Ya la corte Vamos a dejarlo Para que tú sepas Correcto Porque tenemos el clima Que no lo hemos dado Entonces Lo que quiero decir Es que estoy Totalmente de acuerdo Con Sócrates Porque ciertamente Debemos de ir Produciendo Bienes políticos Para bien De la sociedad Oye lo que sucede Con lo que tú planteas Es importante Y es lógico Cuando tú dices Hay que rodearse De buenos técnicos Pero si tú no sabes Hacia dónde tú vas Te voy a hacer un cuento ahorita Bueno ¿Cuándo es el clima Fulvio? Te voy a hacer un cuento Un cuento que me hizo Una americana Yo lo que creo Que el hombre No puede ser Un ente Que lo sepa todo Que tiene que valerse De herramientas Eficientes Y en eso Están técnicos Muy bien preparados El clima De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Estable Tenemos condiciones Volvimos a estable Cielo despejado No va a llover Temperatura Diecinueve grados Diecinueve Amanecimos En diecinueve grados Pero ese jarabacoa Hoy Hoy El sol Se verá En el horizonte A las seis Cincuenta y seis Y se Perderá Ya A las Dieciocho Cero uno A las seis Y uno Estas condiciones Del tiempo Ya a partir de mañana Hay un sistema Frontal Que se estará Acercando A nuestra geografía Nacional Que va entonces A producir Una Diferencia En lo que es Las condiciones De estabilidad Climática Que tenemos Hoy Hoy También tenemos Un poquito Más de viento Tres kilómetros Por hora Pero ahí vamos Con las condiciones Agradables Y temperaturas Agradables Para esta noche Se estará sintiendo Ya en la madrugada También A diecinueve Grados Tú sabes Amado Que los griegos Decían Entre la estética Y la ética Que la estética Era lo superficial Lo que se acababa Más rápido Y lo que prevalecía Era la ética La sustancia Del hombre Nadie recuerda Cuál era El físico De Yodano Bruno Pero Yodano Bruno Hoy hace posible Que se den Todo esto Parte material Cuando dijo La vaina Lo pasan así El centro Es por aquí Que va Aunque se lo hayan Llevar Lo hayan quemado Lo que planteó La situación Esta De la teoría De la teoría Leocéntrica Cada día Se encuentran Sistemas más complejos Manifestaciones más complejas Que interactúan Con lo que es El clima El nombre Super la vida Del hombre Uno tiene que vivir Para eso Básicamente Porque A Duarte No se recuerda Por el físico De hecho No fue su obra Exactamente Exactamente Nosotros tenemos Una idea De lo que nos han dicho Los pintores Correctamente Y tú sabes Que el más conocido De la historia El más famoso De la historia Quizá el más mencionado Y el más odiado Nadie tiene Ni siquiera La mínima idea De si existió O de que cara Eso no es totalmente Verdadero Socrates Y hay una teoría Muy socorrida De algunos autores Europeos Yo tengo Por ejemplo Robert Amberline Escribió un libro Que se llama El hombre que inventó A Jesucristo Una teoría sumamente Interesante Con muchos criterios Pero Socrates Mira Trata de una hermosa mujer Por ejemplo Angelina Jolie Tú la vas a recordar Por la película O por los labios No porque eso Se huevo ahorita nada Porque el problema Es la impermanencia Porque eso se vuelve nada Ahorita tiene ya los labios Como una goma pichada Mira Mira Una vez Como una amiga americana Que tengo Para corroborar Eso que tú decías Antes de que Fulga hablara del clima Decía Yo ponderaba Las condiciones De Henry Kissinger El mejor ministro Que ha tenido De Estados Unidos Un genio Un genio De la política Claro que sí Oye mi increíble Y me dijo ella Es verdad Él era un tipo brillante Pero más brillante Fue Nixon Que lo supo elegir Era lo que tú decías Si tú no tienes herramienta Para saber Cuál es el hombre Adecuado Para cada cosa Para cada función Probablemente elija Una serie de colaboradores Como le pasó a Alex Que ha elegido colaboradores Que lo han puesto En la palestra pública Todo el tiempo Lo han tirado A la pata de los caballos A cada momento Con cuestiones que han dicho Que se olvidan Que cuando hablan Está detrás del ayuntamiento Y sobre todo Que necesitan Entonces tú fiscalizarlos Porque es muy difícil Que tengan la iniciativa Nada más Si tú no sabes Lo que están haciendo Entonces no es tan sencillo Ser alcalde municipal De un municipio Como San Juan Solamente por votos Solamente por entender Que es popular Exactamente Es decir Que creo que Para mí El último popular Que va a acusar Que va a acusar la alcaldía Fue Alex Que tuvo una preeminencia La popularidad Más que el voto duro De un partido Porque incluso No es el último En Francia En política se da todo Bueno Claro Pero la popularidad Creo que tiene que tener En gran forma La formación El conocimiento Para ir a administrar En lo que me pasa Con lo nacional Mire Como estamos nosotros Planteando Una característica De lo que debe ser El individuo Que vaya a ocupar La alcaldía Más allá De ser un tipo De un político Tradicional Que se yo Lo nacional La importancia Que le estamos dando A nuestro gobierno local Figúrate tú Plantearse Las condiciones De el candidato Que tiene El PLD Hacia la Primera magistratura Del estado Bueno Ya por ahí Hay una candidatura Que se definió En la guarana Y es la de Sabino Quesada Por la fuerza del pueblo Que va como elegido Ah bueno Está bien Excelente Él nunca nos lo dijo Yo no sé Cómo consigue eso Habla con Sabino Hay una materia Que no vimos Ahora pasa algo Fuerte Y ahí entro También en mi tema En tu tema Y es que Los que salen Regidores Todavía La mayoría De ellos Están pensando Que como antes Que arrastraban 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 Que era el alcalde Ahora Aunque lo pongan No, no, no Tiene que buscar Sus votos Valga la redundancia Individualmente Tirarse a la batalla Al campo de batalla Con todos los demás Regidores Cada partido Hoy Porque cada vez Está muy bien Que se está recorriendo El país La pregunta De los muchachos ¿Qué hay para mí? Sí ¿Qué hay para mí? Porque Esto prima En su cabeza Y quiero Quiero iniciar Diciendo Sobre la población Nini Que son Cerca de 850 mil Jóvenes En nuestro país Que ni estudian Ni trabajan Que están en edades Comprendidas Entre 14 Y 29 Años Estos jóvenes Que no estudian Ni trabajan Entre 14 Y 29 Años Para estas nuevas elecciones De ahora De febrero Y también de mayo Van a ser Decisivas Esos votos Van a ser decisivos Por la cantidad De jóvenes Que implica Entre esas edades Que pueden votar Entre 18 Y 25 años Tenemos El 18.16% Del electorado Nacional Es decir 1.356.962 Jóvenes Hasta el día De hoy Y si le agregamos Las edades Hasta los 30 años Ya estaríamos Hablando De un 31% A nivel Nacional Y si le agregamos Las edades Desde 18 A 35 años Estaríamos 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 Hablando De 40% Del electorado Nacional Va a ser Es joven No es que va a ser Es joven De 18 a 35 años El 40% Del electorado Nacional En las próximas elecciones Esto comprende Esto comprende Casi 3 millones De electores 2.997.182 Electores Ahí está La gran importancia De esta población Votante Que pertenecen Que son Millennium Que son Zeta Que son estos Que son los otros Que son jóvenes Que interactúan Con los nuevos Conocimientos De estos tiempos La tasa Ocupacional De esos jóvenes La tasa De trabajo De esos jóvenes Apenas es De un 44.77% Lo que nos lleva A nosotros A tener Muchos jóvenes Desempleados En el Caribe Y Centroamérica Es de 54.8 Entonces Esos jóvenes La mayoría De los que están Trabajando Son con bajos salarios De escasa Perspectivas De desarrollo Dentro del lugar Donde trabajan Y también Lo hacen En pésimas En pésimas Condiciones Uno De cada dos jóvenes No concluye La secundaria Se quedan Sin terminar La Hall School Como se dice La secundaria En Estados Unidos Y El desempleo General Está rondando El 29% En la población Joven Dos veces más Por encima Al desempleo Nacional De acuerdo Al Banco Central ¿Qué sucede También? Que el 78% De estos trabajos Son totalmente Informales Son chiripeos Son Son Trabajos De día a día Son Trabajos De poca calidad Pero Si tomamos La población Joven Y extraemos De ahí A las mujeres Ahí se agrava Más El problema El 60% Son Ni De las mujeres Que ni Trabaja Ni Estudia En esa edad Descomprendida De 14 A 35 Años Y el 58% De esas mujeres No tiene Empleo ¿A qué están Propensos? ¿Qué son Los ninis? ¿De dónde Salen? ¿Cómo está Regida Nuestra sociedad? Primero Son jóvenes Que no tienen Una orientación De vocación Adecuada Son jóvenes Que no tienen Un plan de vida Establecido Hacia dónde Quieren ir Qué quieren lograr Qué quieren ser En la vida Cuáles pasos Deben de dar Para lograr Esas metas Y son jóvenes Muchas veces Rechazados En su entorno Y aquellos Que tienen Alguna familia Rica Dicen Yo no necesito Estudiar Yo no necesito Trabajar Otros Son egresados De universidad Y no tienen Trabajo Otros No encuentran Una forma De empleo Directa Y otras Mujeres No han sido Educadas Y también Tienen metas Muy limitadas Tienen dificultades Económicas Y por eso Se agregan A un hombre Tienen desigualdad Social Y vienen Entonces Los embarazos Adolescentes Vienen entonces El agravamiento Del círculo Vicioso De la pobreza Y esto También Se agrava Con el desequilibrio Familiar Que hoy tenemos Entre Otros Tantas Variables Que se agregan A esto Lo cierto es Que el 70% De estos jóvenes Se quiere ir Del país Cuando usted Hace el estudio A nivel De la población Este por ciento Baja como a un 40% De acuerdo Al latino barómetro Pero si Solo queda El segmento De la juventud El 70% Se quiere ir De este país Lo que representa Una desesperanza Hacia Lo que es Su nación Hacia lo que es El país Una desesperanza A las posibilidades Que él quiere Desarrollar al final Aunque no tenga Una meta definida Si quiere Por lo menos Contar con recursos Económicos Para realizar Lo que le gusta Y ahí entonces Nos encontramos Que en todos Estos años En todos los gobiernos Que hemos tenido Hemos tenido Ausencia De una política De estado Encaminada A desarrollar La juventud Encaminada A aprovechar Esos talentos A aprovechar Esa fuerza Laboral Cualquier país Desarrollado Daría lo que no Tiene Por tener La población Joven Que nosotros Tenemos Ejemplo Los países Europeos Que se están Envejeciendo Quisieran tener Esa fuerza Laboral Joven Y por eso Luis Presentó El programa Que hay Para mí De la juventud Yo quiero Que me pasen Ese cortito Donde Luis Interactuó Luis Abinader Interactuó Con los jóvenes No, no Eso no es Luis Abinader Ese Gonzalo Es Luis Abinader Que interactuó Con los jóvenes A flor de piel Bueno Luis Abinader Interactuó Con los jóvenes En un programa Dirigido El programa técnico Va a poner Ese programa Se llama Que hay Para mí Entonces Ahí presenta Parte Del pliego De trabajo Que se va a hacer Con los jóvenes Iniciando Con lo que es Educación Becas Para todos Los jóvenes Que quieran estudiar No importa La carrera No importa En que parte Del mundo La quieran hacer Ahí asegurando Lo primero Que es la preparación La preparación Profesional El trabajo Del primer empleo También La creación De politécnico En los principales Barrios De toda la Nación Dominicana Por las necesidades Que implica esto Y también Por los requerimientos De la nación Enfocado En los nichos De crecimiento Como son el turismo Como son las industrias Como son las empresas Que hay para mi Calles seguras Dice Luis Calles seguras Para los jóvenes Porque habrá un programa Directamente dedicado A la seguridad ciudadana Enfocado Y enfrentado Debidamente Con seriedad Como debe de hacerse Que hay para mi Para los jóvenes Una nueva oportunidad Una nueva esperanza Bien, gracias A Fulvio Obreña Por su comentario Y ahora vamos a escuchar Un comentario Precisamente de Nicolás Hidalgo La Casa de los Salones Un mensaje navideño Adelante Feliz Navidad Feliz Navidad Lo mejor es Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Navidad con todo el enorme hermano Yo no sé Ya me duele la garganta Pidiéndolo Que digan que soy un muchachito No puedo iniciar la Navidad Que digan que soy un muchachito Voy a comer comita Voy a majar coquito Voy a comer No hay Navidad No hay Navidad sin teleno Yo lo vi Lo vi esta mañana Navidad con teleno Señores Está con nosotros Tony García Para las deportivas Buenos días Buenos días amados Buenos días Fulvio Francis Sócrates Gracias por la introducción Con ese Ese aguitado El tema Lo mezcló Los dos El de José Feliciano Y el de Navidad con teleno Sí Señores Los deportes En el día de hoy Muy interesante Lo que está ocurriendo En el fútbol español Iniciamos con la liga española Sobre todo con el equipo del Barça El conjunto del Barcelona Donde el astro argentino Lionel Messi Completó su partido Número 700 Trataron a los tomateros De Culiacán Diez vueltas por seis Los mochis Los calleros de los mochis Calleros ante los venados De Mazatlán Cuatro vueltas por una Y el equipo de las águilas De Mexicali Derrotó a los charros de Jalisco Cinco vueltas por cuatro En Venezuela Las águilas del Zulia Vapulearon a los bravos de Margarita Catorce vueltas por cinco Los caribes de Anzuategui Tres por una A los toros de Aragua Los navegantes del Magallanes Suspendido el partido Contra el Caracas Contra el equipo de Israel El Puentes Que está aquí En Puerto Rico Mayagüez Y Manatí Suspendido el partido Entonces Carolina Que no es mi compañera Que está aquí al lado El equipo de Caguas Derrotó a Carolina Una por cero Por la vía de la blanqueada Y así estuvieron Las ligas del Caribe Que también están llevando Bayball de invierno Para al final Pues competir En la serie del Caribe Los equipos que resulten campeones Señores Todo lo que tenemos en deportes Aquí en De Mañana La mejor propuesta matutina Así es señores Estamos de vuelta Después de las noticias Deportivas Vamos a escuchar un mensaje Que nos tiene Francis El cobrador Para todos El cobrador Cobra la Sócrates ¿Cómo es? Cobra la Sócrates Le vamos a cobrar a Sócrates En mil quinientos pesos En Mercedes Paga eso Asociación Duarte Recuerda renovar tu malvete A tiempo Dos mil veinte De manera fácil Cómoda y segura Vehículos del dos mil quince En adelante Dos tres mil pesos Y vehículos Hasta el dos mil catorce Mil quinientos pesitos Sócrates Recuerda renovar tu malvete Dos mil veinte En Asociación Duarte De manera fácil Cómoda y segura Vehículos Recuerdo Dos mil quince En adelante Tres mil pesos Vehículos Hasta el dos mil catorce Mil quinientos pesos Hazlo a tiempo Para que tenga una navidad Tranquila Con tránsito seguro ¿Cómo no? Vamos a ver Que dice el whatsapp Buenos días Amado Y buenos días A todos Buenos días Carolina Vamos a conectar Inmediatamente Con el whatsapp E iniciamos Con Rudy Desde los rieles Que nos escribe En relación A la pregunta Del día Él pregunta ¿Cuáles son Los candidatos? Pongan los nombres Bueno Hay varios Ahí que están Tentativos Rudy Pero todavía No sabemos Jesús Natalio Nos dice Gille Fernández En relación En relación A la pregunta Del día Que debemos De recordar ¿Por qué dirigente Político Votaría usted Para la alcaldía De San Francisco Para el dos mil Veinte? Por el profesor Chino Hombre que se puede Confiar después De Dios Dice Jesús Vargas Madeline Urbanización Andújar Dice Por Alex Díaz Yo Y diez Miembros De mi familia Odalis Pregunta ¿Cuáles son Los candidatos? Los candidatos Son Mildred Hasta ahora Milady Hasta ahora Siquio Y Mildred Y el chino Formalmente Exacto Todavía está Por definir Los de las fuerzas Del pueblo Rosana Dice Siquio NG Penelo Fernández Dice Siquio NG Estrella Santos Estrella Santos Dice Milady Núñez La mejor Opción William Hernández Dice Hola Mi hermano Mañana A las nueve Tres En el club Esperanza Deseamos Que nos Acompañen A informar Sobre la Realización De actividades En conmemoración De los Cuarenta Años De la realización De los cuartos Juegos Deportivos Nacionales Del 1979 ¿Qué van a celebrar? Necesitamos Aquí van a hacer Una serie De actividades Con relación A eso Con la gente Que participaron En los juegos Diógenes La Jara Ellas son abuelos Me imagino Hace rato No se queden Vivos Diógenes La Jara Nos manda Varios Hombrecitos Corriendo En relación A quien Sería El alcalde Jasmine Eso es como Ninguno Me fui Jasmine Dice Por Alex Díaz Yudelca Pueblo Nuevo Dice Miledis Núñez Máximo Durán Nos manda Este sticker De muy buenos días Buenos días Máximo Esmeralda Nos manda A que felicitemos Buenos días Quiero desearle Muchas felicidades Y bendiciones A la princesa Luciani Paulino Del estilo Ocho años Felicidades Ocho años Pero que agendame Pero que es Flaw Dios Tiene su cartera Ella también Darula Y la musiquita Y la musiquita Está ahí arriba La musiquita Luciani Paulino Kylie Jenner Felicidades Para ella Dios la bendiga Francisco De la urbanización Álvarez Dice Miledis Núñez Tenemos Reinaldo Nos dice Renato Hernández Desde Osto El doble de Ede Norte Con el incremento Desproporcionado En la facturación Podemos bajarle un poquito La música por favor Sorprende a los abonados Sorprende a los abonados Con el doble Pese a la vorágine De apagones En Osto Se preparan Protestas Para mañana Epal Mira Que vamos Es muy evidente Que Tu tienes una Forma de vida Y pago normal Que de un momento a otro Sin haber incremento En la factura Te la aumenta Y eso Es Para el caudal fondo Eso es gravísimo Este es un país Donde eso pasa muy bien A mi me han mantenido En todos los Yolanda Pizacostura Cobrándome Y Lo estoy Reuniendo Yolanda Pizacostura Nos manda esta postal De buenos días Gracias Yolanda Ah pero miren aquí Muchachos Jocelyn Rodríguez Feliciten En la mira Que hermosa Muchas felicidades Para ella Póngale La vieja escuela La vieja escuela Jocelyn Rodríguez Muy bella Gracias por la invitación Jocelyn Para ir a tu cumpleaños Gracias Vamos con su lado Gracias Que nos invitaste A tu cumpleaños Vamos para allá Todos Estaremos Muchas felicidades Para ella Muchachos de la cámara Julio Pensaba La dirección Nos llevará Gracias Gracias Felicidades Para Jocelyn Continuamos Con Robinson Vera Que dice Miledis Núñez Vamos a ver Continuamos con Luis Geraldino Están activos Los interactivos Nos mandan No pero mira Acá mi hermano París 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 Ramia Ah si París 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 Ramia París 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 Géraldino Bienvenido Bueno hay que decir Tú sabes que Él hizo una campaña En las elecciones pasadas Él solo En una camioneta Museando Bienvenida Es un hombre decidido París Es un hombre decidido Sabes Bienvenida Es un tipo A quien tú tienes que verlo Esa actitud Hay que analizarla De la Villa Olímpica Nos dice Hola muy buenos días En principio Todos son confiables Dice bienvenida Y él pedía el voto Personalizado Él pasaba frente a mi casa Y decía Vamos Tú vas a votar por mí ¿Verdad? Mercedita Bernard Nos dice Buenos días ¿Cómo están? Muy hermosos Están hoy Eso fue mirando a Fubio Seguro No El precio que nos tiene a todos Karina Polanco Dice buenos días Por Miledis Núñez Fuerte Miledis Carlos Bourdieu Dice Miledis La mejor opción Ay concha El Miledis está acabando Rafael Díaz Dice He tenido la oportunidad De conocer hombres buenos De trabajo Pero como Augusto Poco Por eso hoy despierto triste Con la muerte de un hombre Que lo único que aprendió Fue a trabajar Y trabajar Del Naranjo Dulce Quienes lo conocimos Lloramos su partida Dios lo tenga en gloria A Don Augusto Josefina del Tejar Dice Alex Díaz No es candidato Alex no es candidato Exacto Ramón Flores Nos dice Nos manda estas imágenes Ramón Flores De Vistel Valle Que por favor Acudir a la entrada Del Liceo Pedro Enrique Ureñas Habla la imagen Por favor Sí De las condiciones De las carreteras Que no debió De estar así Porque cuando se construyó Que fue reciente Debieron prever eso Así hay otras escuelas Que ha pasado lo mismo Willy Hierro dice Nos manda buenos días Mi gente linda Mil gracias por existir Gracias Willy Buenos días Willy mi pana Buen día Exultado de júbilo Ante la vorágine visual Que produce la verdad Que es Carolina Ah Reynaldo Gracias Reynaldo no es fácil Muchas gracias Reynaldo Lo que dice Exultado Oye Un día de común Por la mañana Por favor Una cosa Yo lamenté mucho Y no pude No pudimos Darle directamente Porque salimos fuera De la ciudad Que murió Un municipio nuestro De la colonia china Pedro Che La semana pasada No fue aquí La semana pasada Eso es raro El chino que se muere No Lo raro es Tu ver los entierros Los chines Yo no sé Si Pero mira lo que Acaba de decir Yo pensaba Que era en la capital No no Fue aquí Fue aquí Pero no pudimos Asistir Porque ya cuando Regresé de Santiago Ya había pasado Bueno Lamentamos mucho La fallecimiento Pero oye Un comerciante local Sí, claro Tuvo un supermercado Ahí en la calle San Francisco Sí Y el mejor amigo De don Luis Jorge Sí Así es Bueno señores Nosotros vamos a una pausa Cuando regresemos Hay más contenido Del programa Nos vemos en breve Que digan que soy un muchachito Voy a comer comida Voy a majar De mañana De mañana Estamos de vuelta Con ustedes mis amigos En su programa De mañana Como cada día Desde las 7 de la mañana Este equipo Está con ustedes Llevándole noticias Informaciones Análisis Y comentarios La pregunta del día Amado ¿Cuál es la pregunta del día? No la cambiaron ¿Por qué dirigente político Votaría usted Para la alcaldía De San Francisco? Los candidatos son Milady Si quien es él Y ya El chino Ah y el chino Y el raparicito Ramia Ah bueno Está Faris Faris Ramia Ahí por ahí ¿Cómo se llama? Yo no sé Yo no sé si la fuerza del pueblo Va a anunciar a alguien aquí Porque la otra vez fue Jochi Jochi Flores Jochi Flores Estoy oyendo una música Estoy oyendo una música La música La música La música La música Ahí está la música De las noticias Sócrates Las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir De mañana Buenos días doctor Amado Ey Mi hermano ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Placer de verte Y escucharte Gracias ¿Cómo no? Mira Amado Si yo pudiera retroceder El tiempo Ajá Dentro de las primeras Medidas Que tomaría Sería hablar 12 años atrás Con la gerencia De Telenor Para incluir Dentro de Navidad Con Telenor Esa voz Melódica De Sócrates Mercedes Qué lindo Qué lindo Canta con Navidad Con Telenor Dale Sócrates Dame a ver Tú eres el asistente Díguer del Procurador General De la República Ahora Sócrates Dímelo hermano Cuánto amor Cuántos picaderas Aunque digan que soy un muchachito Aunque digan que soy un muchachito Voy a comer gomita Voy a bajar coquitos Con Telenor Navidad con Telenor Navidad con Telenor No hace daño Ni Omega Tiene un talento así Increíble Carolina Hola Hola Vladimir Pero tú Eres un caso serio No pero que Es hermoso Sócrates canta hermoso Y como tú sabes que yo me refiero a eso Porque puede ser a otra cosa Que tú hayas hecho por ahí No Carolina Es salcedo Déjame decirte Es salcedo Cuando tú estabas cantando Hola Julio Hermano aquí estoy Desesperado por escucharte Pero te hago la petición pública Necesitamos a Navidad con Telenor Para iniciar la Navidad Que ustedes no la cantaron ayer en el espectáculo Pero no lo cantaron Bladio en Salcedo Ahí está Es que me gusta picar coquito Bladio Con Navidad con Telenor Julio voy a las noticias Julio voy Eso es histórico hermano Así es 12 años atrás 12 años atrás En el ámbito internacional Evo Morales cree que la Interpol lo busca por delitos inexistentes Evo Morales quien renunció a la presidencia de Bolivia presionado por las fuerzas armadas Dijo que desde su asilio Exilio en México Que la Interpol había emitido una notificación azul En la cual por delitos que considera inexistentes Escuchemos a Morales Adelante En el ámbito internacional Sebastián Piñera dice Basta a las protestas en Chile Escuchemos el mandatario de esa nación Adelante Llegó el momento de decir basta El gobierno está haciendo su trabajo Con todos los instrumentos de la democracia y del Estado de Derecho La violencia está causando un daño que puede ser irreparable al cuerpo y alma de nuestra sociedad Bueno señores Colombia entra en su séptimo día de protesta Los colombianos atendían o atienden un llamado a paro en el séptimo día de una protesta Que como pocas veces ha llenado las calles de inconformes De todas las clases que exigen al gobierno de Iván Duque un cambio de rumbo Adelante Ahí está En el ámbito nacional la Junta PIDE Se eleven de 8 a 16 mil los millones Que se asignarán para las elecciones del 2020 Escuchemos a Julio César Adelante Este es un cálculo exacto que nadie lo tiene Pero hay una realidad Nosotros tenemos Lo que tiene que ver con el hardware adquirido 11 mil mesas Que irían a 11 mil colegios electorales Lo demás sería un cálculo que habría que hacer y formular Nuestra solicitud de presupuesto está orgánicamente presentada Sobre costos estandarizados De experiencia que hemos tenido en los eventos electorales que esta institución ha celebrado Los últimos años Que no es posible modificaciones al presupuesto dado las mayorías calificadas Salvo que haya un entendimiento con el poder ejecutivo que se pueda realizar una venda Como lo hemos hecho en otras ocasiones Pero luego de un consenso con quienes formulan el presupuesto Impulsan pactos Pacto multisectorial para reducir los feminicidios en el país Representantes de diversos sectores se comprometieron Mediante un pacto impulsado por la vicepresidenta A generar políticas tendentes a reducir los feminicidios Y la construcción de una nueva masculinidad Adelante Lo tenemos que hacer entre todos Todos los sectores Como se ha dicho aquí La educación emocional Y la prevención de la violencia Comienza desde los hogares mismos Tenemos que trabajar ahí porque Como decía el doctor Ella tiene 25 y él tiene 55 Ella tiene 22, él tiene 56 Mucho, mucho, muchas veces Muy frecuente Sabemos en el fondo que somos iguales No sabemos poseedores de los mismos derechos Sin embargo el entorno No nos lleva a manejarnos De una forma sobre igual El liderazgo religioso Debemos enfocarnos más En la enseñanza De un modelo de familia Balanceado En el ámbito local Regional Encuentran en una finca El cadáver de un hombre Que se encontraba desaparecido Desde el pasado martes Así que fue hallado En el interior de una finca Ubicada en la comunidad de Matalarga En esta ciudad de San Francisco El cuerpo De Rafael Reynoso Mercedes Cholito De 38 años Presidente en el sector Grullón Quien se encontraba desaparecido Desde la pasada semana Veamos Supuestamente Porque él usaba vicio Él andaba buscando naranja O sea, salió a buscar unos limones Parece que no encontró los limones Y vino para acá Y prácticamente como pueden ver En la escena del crimen Ahí Hay unos aguacates Fíjate Yo vengo de Santiago De ayer A buscarlo A ver si lo encontraban Porque salió el martes De la otra semana A las 9 de la noche Y no regresó más Entonces Estábamos rateando Toda la finca de aquí Y Anoche Estábamos en un hoyo Que pensábamos Que estaba en ese hoyo No estaba Y hoy comenzamos temprano La búsqueda Y acabamos de encontrarlo En esta finca muestra Y hoy subimos Supuestamente me dijeron Que había un hoyo Que estaba ahí metido Y yo metí al hoyo Me metí al hoyo Como de 30 varas Y no estaba ahí nada Entonces cogimos Para una finca de unos limones Que supuestamente Iba a buscar unos limones Y yo le dije Que por aquí había una cintena Y vamos a ver Si está por ahí arriba Y supuestamente Aquí mismo estaba Miren Continuando en el ámbito Local, regional Una mujer identificada Como Yajaira Durán Alvarado Intentó Introducir drogas En el CCR De Vistal Valle Como se puede observar En las imágenes Y de acuerdo A las informaciones La implicada Pretendía Introducir Varios tipos De drogas El peso total Aún no ha sido Dado a conocer Por las autoridades Así que ahí está Vemos el momento En el que Eh Verdad Eh Las autoridades competentes Realizaban el levantamiento Las investigaciones Para ver entonces Eh La procedencia De esa droga De donde Yajaira Durán Alvarado Pretendía Introducirla En el centro De corrección Y rehabilitación La prensa Nos dieron su ayuda Para solucionar Lo que eran Las filtraciones 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 Primero del techo Después filtraciones De los hoyos sépticos Y al parecer Eh Estos Estos problemas No se No se solucionan Es que La escuela Iba a ser construida Con nueve salones De clase Iba a un tercer nivel Nos prometieron Incluso Que más adelante Construirían Los otros cuatro niveles Que faltaban Y dejaron así De manera que El techo No estaba preparado Para dejarlo así Las intervenciones Que ha hecho El ministerio Eh No han resuelto Realmente El problema Finalmente Vamos a ver Nos trasladamos Al aguacate De Arenoso Donde por allá Están pidiendo La terminación Del centro educativo En esa localidad De la escuela De esa comunidad Del aguacate Lleva siete años En construcción O mejor dicho Mírenlo ahí Los blogs Parada La construcción De esa escuela En la comunidad Del aguacate Veamos La escuela Tiene siete años Y dos meses Que van a encontrar Y trajeron Y trajeron Los materiales Entonces me dejan A mí Uno sereno De noche Y uno de día Un año Y dos meses Atendiendo esto Y ese Y el que está trabajando Y el que está trabajando Y el que la levantó De un Engenero Yo no sé si es Engenero Pero el que está trabajando Aquí Se llama Alfredo Y parece que no tenía recursos Ni va a pagar A los trabajadores El pobre Tuvo que dice Y no volvió Y no ha podido Volvió Porque le debe A los trabajadores A los que le hicieron Ese trabajo No ha pagado El sereno Y yo tengamos aquí Un año Y dos meses Vamos Y no veamos Cinco pesos Sí Porque Mira las condiciones No hay que Darte detalles Tú mismo ves Y Estamos exigiendo Que terminen La otra escuela Porque no Esta no está Adecuada Para los niños En el momento ¿Cómo se hacen Ustedes aquí? Porque Hay muchos niños Hay muchos Más o menos Como ochenta O algo así ¿Y en esa escuela? Sí Y mira la cancha Donde está Que es en medio En medio La calle Mira Tú mismo Puedes verla ¿Qué han dicho Las autoridades Aquí? Las autoridades No te sé decir Porque No han venido Comisiones Hay han venido Dos o tres Pero no No han quedado De acuerdo Que se irán En la segunda clase Que entre 15 días Iban a venir A seguir Con la continuación De Bueno Señores Ay Dios Cuánto tiempo Parada Que la terminen El agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Agua Randy Land 100% Purificada Con sistema Osmosis Dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece En pantalla Para servicio A domicilio Porque la preferida Por todos Es Agua Randy Land Exquisita Que bueno No hay tiempo Para más Gracias Por habernos Permitido Llegar Hasta sus hogares Bendiciones Feliz resto del día Compañeros Del alma Doctor Vuelvo con ustedes Las noticias Muchas gracias Gracias a ustedes Por haberse con nosotros En su programa De mañana Carolina Medina Tiene La sobrina Del presidente Tiene un tema Que plantearnos Pero antes Hay que saludar A Geryan Que se acaba De integrar Llega calladito Ahí Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Amado Carolina Julio Sócrates Qué pena Que Franci No está sentado Buenos días A todo el público Que nos está viendo A través de Telenor Canal 10 Y Telenor Punto com Para todo el mundo Aquí estamos Él viene Él viene Carolina Muy bien Sabes que me gustaría Pues que tratemos Escuchaba En principio Y en algún momento Hemos hablado Y más cuando Estaba el auge De esas Precandidaturas Que se estaban presentando En las primarias Y quién eran los involucrados O participantes A ir a esta contienda Interna De los partidos Hablábamos mucho De quiénes eran Los personajes Que estaban haciendo Partícipe De las primarias Y aún Hoy a la fecha Tenemos Candidatos Ya de los Diferentes Partidos De algunos principales De la oposición Como el PRM De otros partidos Menos conocidos Como por ejemplo Maicon Miguel Holguín El famoso conductor Vida Política Vida Política No recuerdo el nombre Ahora O sea lo que quiero Plantear acá Ustedes recuerdan Que tratábamos Sobre el perfil Político O el perfil De que se supone Que debe de tener Que nosotros aspiramos Desastre ¿Desastre? Oh Porque una gente Como él Así Te llegue Tenemos una llamadita Tenemos una llamada Buenos días Buenos días Buen día Adelante Buen día Buen día Quisiera que me diga Un minuto Por lo menos Hace un tiempo Hay un par de semanas Que decía Una reunión De 11 mil científicos Del mundo Que la naturaleza Era inevitable La naturaleza La humanidad Era inevitable Que no padeciera De un sufrimiento Inmenso Porque el hombre Es el único animal Que se está destruyendo A sí mismo Si eso es el perfil De político Si lo buscamos Por perfil Aquí no deberá haber Un político Si buscáramos perfil ¿Por qué? Porque miren lo que pasó Con ese abogado Con ese fiscal Que en manos de él Que llegan Los problemas De mujeres Y él es un prototipo Parece Maltratador De mujeres Entonces Por eso es que tenemos Tantos problemas En la sociedad Que no se resuelven Yo quiero pensar De qué fue Que hicieron el hombre De qué el hombre No está hecho Si es que está de moda Se puso de moda Malcatar a las mujeres Matarlas Yo no entiendo esto ¿Y sabes por qué? Porque el hombre No quiere sacar El demonio De su corazón Muchísimas gracias Y pasen buen día Con relación a eso Es bueno decirle Al amigo televidente Que él está haciendo Una afirmación categórica De algo que hasta el momento Es una imputación No es un hecho Realmente Que ha sido ya determinado Está en investigación De manera De manera De manera Que él Es Hasta el momento Inocente Se le presume Esa inocencia Y debe ser tratado En todos los aspectos De la vida social Debe ser tratado Como inocente Hasta tanto Una sentencia Que haya adquirido El El canarte De la cosa Irrevocablemente juzgada Entonces Ahí sí Ya pudiéramos decir Que él es O no es Pero mientras tanto Sería importante Tratar de manejar Ese tema Con relación a Una imputación Y él debe tratársele Hasta el momento Como inocente Sí Es muy cierto No, pero no podemos Todavía Culpar En relación a lo que dice El amigo televidente Que él lo que refería Es que si nos pusiéramos A evaluar Los perfiles De los políticos En República Dominicana No quedara uno Lo que me O sea Lo que quiero referir Acá es En torno A lo que se dio En ese momento Y los que han Permanecido en el día De hoy Figuras ya De un poquito Más de renombre Como Maiko Miguel Holguín Ya en el caso Del Torito Que siempre Fue Tiene tiempo Haciendo Trabajando la política Tenemos Una Candidata Betty Jerónimo Tenemos por el Partido Verde Dominicano Maiko Miguel Miguel Holguín Y ante todo esto Lo que se dio En esos momentos Y lo que tenemos Ahora Cuando nosotros Nos ponemos A mirar Y lo que buscamos Y quisiéramos Que sea lo que llegue A las funciones públicas Es muy difícil De tu poder Identificar Y decir Bueno Este es El perfil Del político Dominicano Que yo prefiero Ahí entonces Se entraría Una evaluación O una pregunta Que podríamos hacer Que ciertamente Se necesita En la capacidad Intelectual O el tener El deseo De usted Hacer los aportes Necesarios Con ayuda De gente Que esté A su alrededor En lo que tiene Que ver Con asesoría Por ejemplo Para que usted Haga lo que Tenga que hacer Necesariamente Sócrates Y ahí te pido La opinión Tiene que ver O que es Más importante Tener El nivel Intelectual Los conocimientos O tener Sencillamente El deseo De servir A la nación Tenemos casos De gente Muy intelectual Muy preparada Que no ha hecho Nada Y podríamos Tener casos De gente Que va De manera Sana De aportar Y que tal vez No es un dotado Profesional ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo lo evaluamos? Teniendo en cuenta Lo que está pasando ahora Mira En Filosofía Política Se establecen Parámetros Que deben ser Tomados En consideración A la hora De establecer La calidad O el perfil De un funcionario Público En República Dominicana Básicamente La situación Se da En que tú Puedes tener Muy buenas Intenciones Para ayudar Desde una posición Pública Pero eso va A depender De muchos factores Tú puedes ser Por ejemplo Una diputada Del PRM O del PLD Pero si Tu partido No le interesa Lo que pasa En tu comunidad Tú no vas a hacer Nada Suponte que Ya sea síndico Del PRM Pero si La mayoría La tiene El PLD Por más Síndico Que sea Por más Diputado Que sea No vas a poder Hacer nada Y otra cosa Que se está dando Sócrates En la política Dominicana Y es quien Tiene los recursos Claro Eso es una Constitución Simplemente Para llegar Pero La condición Primigenia Que se le pide A todo político Es lo que Los griegos Llamaban La arete O sea La virtud Cada Político Cada ciudadano Que desempeña Una función Tiene que hacerlo En virtud De un principio Ético Si la ética No está presente En la política Es muy difícil Que tú puedas Hacer algo El hecho Por ejemplo De que se tomen Los fondos públicos Para promover Candidatos De que La junta No cumpla con su papel De que los políticos Nominen Figuras como Cantantes Bailarines Locutores Lo que sea Para un cargo Público Eso significa Una falta De respeto A la población Un reconocimiento De Los bajos Que han caído Los partidos Políticos Y una manifestación De que lo único Que le interesa Es sustentar Una cuota De poder No hacer nada Por el conglomerado Que lo va a llevar A ocupar La posición O sea La condición Política Está En su peor Momento Está completamente Devaluada Aquí en República Dominicana Hay un Elemento Que debemos De citar El rol Que juega El ciudadano Porque entonces Tenemos gente Que entendemos Que pueden hacer Un gran aporte Desde las posiciones Que podrían Disculpame Carolina El problema Que lo del rol Que juega El ciudadano Yo sé Que tú vas a hacer Un análisis Objetivo Pero es que El ciudadano Es manipulable El ciudadano No tiene la posibilidad De elegir Lo que él quiera Lo primero Porque los partidos Son los que te dicen Que tú puedes elegir Y segundo Porque el partido En función De los recursos Que tiene Va a manipular Tu conciencia Tu psique En función De que te va A poner A elegir Por ejemplo ¿Quién Que tiene Más dinero Aquí Para hacer Una publicidad De cerveza La cerveza De la zona Dominicana ¿Cuál es la cerveza Que más Elige? Tú crees Que es porque Sea la mejor Es porque Ya está Metido Ahí dentro De su conciencia Si te lo ponen Entonces eso mismo Pasa dentro Del asunto De la política Tú le puedes pedir A el ciudadano Que el ciudadano Tiene que tener Conciencia No hay tal Conciencia Lo que hay Y no hay tal Conciencia Por una razón Muy simple Porque todos Los partidos Políticos Que han asumido La presidencia De la república En la vida De cualquier persona Que esté en vivo Todos han fracasado Todos han fallado Todos han asumido Un mismo comportamiento Carente de ética Propenso A defraudar Las arcas del estado Propenso a la corrupción Entonces No hay por qué Pedir a un ciudadano Que trate de hacer Una conducta ética A la hora de elegir Gente Que van a ser cualquiera Que gane lo mismo Entonces Tú entiendes Que el nivel De manipulación Nos conlleva Como sociedad A que lo que Decidamos No sea necesariamente Por nuestra convicción Sino porque sea Inyectado de alguna forma Claro Por eso es que Es el que más se vende Y otra cosa Es la oferta La oferta que hay A veces no es la mejor No hay que Y eso Influye también La parte de que La gente termina Votando Por lo que cree Que va a ganar Y eso es una Sosión de incidio Tendrían tres encuestas En el último día Que va a ganar Fulani Ahí está el proyecto De Alianza Pais Yo no voy a votar Mi voto Exactamente Una cultura Ganadora Una cultura De gallero Claro Y se ve así En todos los aspectos De la vía nacional Por ejemplo Cuando los equipos De pelota Vamos a poner Los gigantes En San Francisco Cuando no están ganando La gente no va Y dice que no va a perder Aquí mismo No va a perder Es penoso Es penoso Que un candidato Como Granfi Trujillo Tenga más puntos Porcentuales Que Guillermo Moreno Sí pero también Le ha faltado a Guillermo Hacer un mejor trabajo No no pero es penoso Yo entiendo que a Guillermo Le ha faltado hacer un mejor trabajo Tú lo analizas Por todos los lados Y enderezar el discurso Está muy No le ha presentado Una sola propuesta De este país A Guillermo Moreno Solamente Solamente critica No le presenta Una propuesta diferente De este país No te habla La propuesta del otro Es paja Yo la voy a traer La propuesta De Guillermo No 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 La propuesta del otro Mira De que lo mencionamos Que Trujillo es paja Es tontería Es decir vamos a Pero por lo menos a Cebuya Por lo menos a Cebuya Y te viene con un discurso Guillermo Guillermo es excelente candidato Lo que pasa es que Guillermo Tiene que aprender Que la única manera De llegar a posiciones En la política Vernácula Es haciendo acuerdos Mira entonces tenemos Haciendo concesiones Y él no entiende La política vernácula La de los viernes Tú dices Exacto Entonces cerramos el tema Diciendo Hemos mencionado Varios elementos Que inciden a la hora Eso me huele como a mierda No sé Esos son sus labios Tenemos varios elementos Que inciden a la hora De la elección Para nosotros elegir Los candidatos Sócrates ¿Cómo es que él dice Que él es En boicotear O algo así Mira tenemos varios elementos La ciudadanía que de alguna forma se entiende que es manipulable Ahora bien eso se supone que no debe de ser así Los que participan O sea quienes llegan Tenemos el elemento económico ¿Tú dudas que la gente se manipule? ¿Tú dudas que la gente se manipule? No, por supuesto que no No, no lo dudo Tenemos el elemento económico O sea ¿Cómo competir A una candidatura a la alcaldía? Miledis Núñez Con el profesor Chino Tavares O sea Eso es fundamental No es posible ¿Por qué? ¿Por el aspecto económico? Porque lo va a acabar En ese sentido Entonces si tienes gente manipulable El Chino pudiera ser profesor Miledis Núñez En varias vertientes del conocimiento Pero no tiene manera de competir con ella Te voy a explicar Si tú le quitara a ambos El partido No, no, no Los partidos Aún así Miledis Núñez se lleva al Chino ¿Tú sabes por qué? Por el trabajo social que ella ha hecho No No, eso no es un problema No Ah, no De mañana De mañana Estamos de vuelta Estamos de vuelta El trabajo social De mañana Por favor El trabajo social ¿Qué hubo que buscar ese día? ¿Qué hubo que buscar? 3.6 millones de pesos Ese día ¿Quién lo buscó? Ah, que ¿quién lo buscó? Pero dime quién lo buscó No, no, investigalo Te lo dejo a ti El PRM lo buscó No, no Investígalo Te lo dejo a ti Porque tú estás poniendo un ejemplo 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 Pero el trabajo social Si no está Si no tiene lo otro atrás No hay nada Mira, solo cuando son fenómenos Puede un candidato Disculpa, mi amado Solo cuando es un fenómeno Puede un candidato Ganarle por encima A todos los recursos del Estado A todas las artimañas que se hacen O sea, es un fenómeno Que tiene que nacer Pero competir Recursos Y usted sin un peso Usted no le gana a nadie Pero el trabajo social influye Porque yo no he dicho Que con otros recursos Pero el trabajo social influye Por eso te digo Que si tú enfrentas A Miledy y al chino Se lo lleva en cualquier condición Por el trabajo social Que ha hecho Miledy Miledy tiene una legión De mujeres de atrás Con la que ha trabajado Socialmente No podemos negar eso Y sin embargo El chino tiene 7 generaciones O 20 generaciones De personas que ha formado Yo digo el chino Igual que Alex Alex El chino de Alianza País Ah bueno Enfría Alex Alex Francia va a tomar este cuerpo Alex es alcalde Francia va a tomar este cuerpo Pero háganme Si no me van a escuchar No van a entender Pero tú tienes también Que escuchar a nosotros Porque tú Te le subes por encima A todo el mundo Alex Díaz Es alcalde de San Francisco Me luce verme En los días Gracias al trabajo social Eso no es verdad Al trabajo social Que poco me falla Gracias a ese trabajo social Que hizo ahí De ayuda en su programa No se pierdan en eso A su programa Eso no es un trabajo Eso son campañas políticas No fue un trabajo social El de la ayuda de la gente Marco Miguel va a ser Estas siendo candidato Por el partido Eso es por trabajo social ¿Quién? Beti y Jerónimo Estas siendo candidato Por trabajo social No creo que no son todos los pasos Bolívar Valera Estas siendo candidato Por trabajo social Simplemente lo que están buscando La popularidad de ellos Aló buenas Buenas Adelante Adelante Comienza Buenos días A los buenas Me va a permitir hablar Con el amable televidente Buenos días Le habla Francis Rodríguez Buenas ¿Cómo te va Franklin? Bien bien Adelante Óyeme Volviendo al trabajo Perdón a ustedes En cuanto al político De su perfil Yo creo que una de las cualidades principales Que debe tener un político Es la honestidad A honrar Honestidad Y honrar Porque el presidente de Uruguay Me parece Con el accionar Dio ejemplo Muy elocuente De cómo debe ser la política Y al valor político Puede llegar Según Tercero Según ustedes Debate en el tema Parece algo Un tópico Y esto Hace que no se haga Político Porque a todos Llevan a Monsac Y no es así Se está yendo contado Sí ¿Por qué será? Gracias La última parte No la pudimos escuchar Muy valiosa Porque precisamente Fue en razón Yerlyam Para ponerte en contexto De que Sócrates Al final de un comentario Ponderó De que El alcalde Que debía de ocupar Tenía que tener Más allá de los votos La gestión Eran las condiciones De conocimiento Del cargo Y sobre todo La formación Política Para asumir un cargo Como es la alcaldía De San Francisco De Macorí El amable Televidente Dio su opinión Para aportar Que dentro Del perfil De ese candidato O de ese administrador De lo municipal Y dio su opinión En ese sentido Que sea preponderante Que sea preponderante La parte Que tiene que ver Con que Si usted no tiene Un saco de dinero Y a cambio No tiene una entidad Usted se expuñó Entonces vamos a tener Un país de corruptos Todo el tiempo De ladrones Por los siglos De los siglos De manera Para que Yo Yo Infiero En una parte Con ustedes Lo que tiene que ver Con que los valores Puedan accesar Independientemente Del partido que sean Silvestre 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 Es que eso no es Un planteamiento De nosotros Esa es la realidad Que estamos viendo Déjame terminar Que yo Una de las cosas Que a ustedes Les sucede Y lo decía alguien Que ustedes Interrumpen A la materia prima Que es el televidente Pero termina Nadie te está Coatando Yo te estoy aclarando Yo te estoy aclarando Yo te estoy aclarando Silvestre Termina Termino diciendo Lamento Ese tipo de análisis La honestidad Se va a imponer Más temprano Que tarde Miren lo que pasó En Argentina Miren todas las propiedades Que han tenido que hacer Para impedir A las fuerzas progresistas Que se desarrollen Como tienen que ser Sin embargo Vamos avanzando Poco a poco Este país Va a ser liberado Más temprano Que tarde Aunque le pese Al demonio Gracias por su llamada El problema El problema no es Venir con un discurso Incendiario La razón Debe ser lo que debe Guiar Las opiniones De las personas En la República Dominicana Si no hay dinero No hay posibilidad De acceder a un cargo público Eso es lo que se ve Usted está Diviniendo De que con un discurso Ahora Metafísico Utópico De que los valores Se van a imponer Yo te digo Vamos a ir ¿Quién encarga los valores? Vamos a ir Ayer Dice que él es el que encarga los valores Ahora Para que desarrolle ¿Cómo era que le decían a Fulvio? Hay hombre tan bueno Pero no tiene dinero Sí Bien Exacto A propósito Ya en nuestro comentario A propósito del tema Que tenemos Él es el responsable En el debate Yo no Y yo estoy disfrutando No se calla Yo estoy disfrutando Es pidiendo Pero déjeme de hablar Déjeme decir Con relación a esto Como de una urapa Mi planteamiento es Que el trabajo social Si influye Obviamente El trabajo social Sí influye Por ejemplo Cuando una gente Vive trabajando En las comunidades De manera directa En los barrios Gestionando ayuda Gestionando solución A los problemas Eso tiene una influencia Y por eso yo decía Que el alcalde De San Francisco de Macorís Alex Díaz Hoy es alcalde Precisamente Por ese trabajo social Que hizo a través De su programa Si no No lo fuera La gente vio en Alex Esa oportunidad Porque veía en Alex Ese canal De solución De problemas Pero no fue determinante Quizá no fue determinante Porque ahí también Hubo un factor Necesitaba un partido Para que lo costuara Y también Una inversión importante Porque fíjate Si hay realidad En que nosotros La política Nos va Mordeando La realidad Es que El que tiene Los cuartos Mira aquí Hay individuos Que son diputados Y vienen del sector Narcotráfico ¿El Estado? Alex se enfrentó Al Estado Y ganó Tú sabes lo que pasó En las elecciones Del PLD Una pregunta Está bien Estaba por encima Del partido Pero la pregunta Es por qué ganó Alex en San Francisco Y por qué ganó La ambulancia negra Martín de la Rosa ¿Y qué pasó Con Juan José y Miledis En las elecciones? Hubo un conflicto Se dividieron Pero no podemos Vincular eso No, no Hay que estar Haciendo una relación De la sociedad Yo quiero hacer la pregunta Ustedes han hecho Trabajo social Ustedes han estado Deseca con la comunidad Tú me hablas a mí De trabajo social Gisian Tú me estás hablando A mí de trabajo social Yo he pasado la vida Entera Haciendo trabajo social Entera No lo he sabido capitalizar Ah Entonces no lo he sabido Capitalizar Influye Pero no he determinado Ah, pues es un trabajo Es un trabajo social Entonces es un trabajo Yo estoy diciendo Para que me entiendan Que influye Aunque no sea determinante Pero influye Por eso yo te decía Que cuando tú mides Al chino De Alianza País Y mides a Miledis Núñez Se lo va a llevar En cualquier terreno ¿Tú sabes por qué? Pero espérate Que sacamos nosotros La fuerza del pueblo Pero independientemente Porque ella ha hecho Un trabajo social El chino no ha hecho Un trabajo social ¿Cuál? No, pero yo te pregunto Pero dímelo tú Por ejemplo El chino tiene toda la vida Trabajando en las comunidades Yerján Ajá En todas las comunidades En los barrios Sí Claro que sí No ha sido diputado No ha sido gobernadora No ha trabajado en el estado En el caso de Miledis Tiene una legión de mujeres Ahí A través de Undemur Que han recibido formación A través de su fundación Pero ese ya es otro tema Quiero tratar Con relación a A un comunicador cubano Erradicado en Miami ¿Verdad? Camilo De CNN ¿Araña qué se llama? ¿Araña? ¿Araña? Camilo, Camilo El que le hizo la entrevista A Leonel Fernández En una exposición Muy interesante Del expresidente Fernández Sin embargo Criticarle a Camilo Algunos aspectos Que él mencionó Que aparentemente Desconoce Él dice que estuvo Aquí en la República Dominicana Quisiera que me coloque En la fotografía Muchachos de Camilo Para que la gente Para poner a la gente En contexto Y él dijo En Miami En la entrevista Los invito a verlo En la entrevista de Leonel Que cuando él vino aquí En el año 2016 A cubrir las elecciones Encontró casas Que los políticos Le habían puesto candado Para que la gente No saliera a votar Eso es mentira Y eso es una vulgar mentira Eso es una vulgar mentira Ese señor dijo Ese que ustedes están viendo Ahí en pantalla Si lo colocan muchachos Me están viendo a mí Pero yo quisiera Que el mate me coja la seña Ustedes van a ver ahora En pantalla Hubo candado Mira Hubo candados circunstanciales No Tú sabes cuál Pero ven acá Pero déjame explicarte Déjame explicarte Pero déjame explicarte Déjame darte un aporte Déjame darte un aporte Dale Dirigentes Del PLD Sí Se apersonaban La noche antes A una casita pobre De tres Cuatro Cinco Miembros Que votaban Y dejaban ahí Veinte mil pesos No vayas a votar mañana No Que sabían Que eran contrario A lo que yo me estoy refiriendo Es de manera literal Es un candado Circunstancial Pero eso no fue lo que él dijo Él lo que dijo fue Pero te hago ese aporte Que en algunos barrios De la República Dominicana En algunos barrios Porque es que es el problema La pasión política No nos puede llevar a tanto Él dijo Y yo invito a la gente Que lo vea Yo invito a la gente Que lo vea ¿Qué sabes tú de política? Tú has vivido la política diario Pero ustedes me entienden Es que así es que no podemos debatir Yo tengo ocho elecciones Viviéndola Viviéndola Trabajándola Supón tú que yo no sé Y tú vienes aquí con un tema Supón tú que yo no sé Para nada de política Se parece ¿Tú sabes a qué se parece? A una casa que se construye Que hay que hacer plano Que hay que buscar especialistas Que hay que hacer estudios Y se destruye en un segundo Tú dices algo aquí Que para poderlo arreglar Lo que tú dices Hay que coger 15 programas O 20 Bueno Vamos a esperar Que desarrolle Don Yerian La antigua Fueron limpias Las elecciones Yo estoy hablando Oiga señora Desde que yo estoy hablando Te hablamos de Camilo Que dijo que en el 2016 Pero póngame la foto de Camilo Si por favor Pueda muchachones Porque la estoy pidiendo hace rato Te estamos boicoteando Y tú Ahí abajo La tengo aquí La foto Camilo Yo la tengo aquí en el teléfono Aló buenas Buenos días Adelante Víctor Ureña Adelante Yerian Oye hermano ¿Cómo ganó ¿Cómo ganó Teresa Hinoa En Cotuí? Yo trabajo para los lados De Cotuí Teresa Hinoa Ganó a Yeñela Sala ¿Sabes cómo? A base del gobierno A base del gobierno Oye A vallazador Sí pero A vallazador Sí pero no me saquen De contexto Sí pero oye Yerian Ajá Y cuando un candidato El gobierno Se le impone Oye El gobierno Se le impone Claro Oye Como el gobierno No puede nadie En ese caso Aguanta Otra cosa es Una observación Ajá Mientras que aquí En este país Un candidato Necesite 30 millones O 40 millones Para poder Ir como diputado Lamentablemente No vamos a tener La mejor representación Eso es verdad Claro que Eso es verdad Te compro eso No es verdad Que vamos a tener Buena representación Así es Eso es así Gracias por tu participación Muy amable Me han querido Anarquizar el tema Me han querido Sacar de contexto Camilo Ese que ustedes ven ahí Dijo que en la República Dominicana Se le colocaron Candado a casa Para que la gente No saliera a votar Y eso es mentira Camilo Porque de eso Haber sido así Hubiese sido un escándalo No solamente nacional Sino internacional Y este cubano Y este cubano Allá en Miami Se atreve así Semejante barbaridad Como si nosotros Viviéramos en la época De la prehistoria Esa es una vulgar mentira Que este país Debe condenarla Porque no puede ser Que un carajo a la vela Y me excusan En Cuba Por allá en Miami Esté tirando A nuestro país Por el suelo O sea Que es lo que él quiere Dejar dicho con eso Que nosotros somos Un país de barbarie Mira Gerján Así no Déjame hacerte un apote Porque fue así Pero yo no estoy comentando Por eso se quiere decir Que el único Que recogió la basura Para colocarla Ven que le voy a matar El gallo en la funda Te voy a matar El gallo en la funda ¿Sabes por qué Tú no lo comentas? Porque no han visto La entrevista Porque no han visto La entrevista Ni siquiera La han visto La entrevista Yo la he visto Tú tienes Y le he mandado Y le he mandado Y le he mandado El programa Tú tienes Que saber Era quizás Cada la cosa Un momentito Que ese es el problema De ustedes Sí pero ese es el mismo Problema tuyo Mírate ahí Tú comienzas Y comienzas Y no escuchas nadie Es poner mi punto de vista Pero oye lo que te están diciendo En este programa Tú estás recogiendo Tú no puedes traer Todo lo que tú encuentras Para darle valor a la cosa Pero si yo no puedo decir Aquí lo que yo quiero Entonces ¿Y qué yo hago aquí sentado? Mira los puntos Mira los puntos No pasa nada Te puedo ir si tú quieres Sí claro Eso es lo que ustedes quieren O sea caso Ni siquiera la han visto La entrevista Ni siquiera investigan Para sentarse aquí Entonces No lo que pasa Que no todo Es que viene aquí Y le coge toda la basura Que oye por ahí Vine a traerla como tú Porque tú eres Que le estás dando Principalía A algo que es un carajo La vela en Miami Pero precisamente Eso es lo que estoy comunicando Nadie en ninguna prensa Le ha dado importancia a eso Pero yo se la estoy dando Yo se la estoy dando Porque está haciendo Porque el mundo sabe Cómo hacer un filtro Para traer aquí La cosa que interesa Por eso Aquí yo tengo Más de 20 temas En carpeta Yo creo que yo voy a improvisar Más de 20 temas En carpeta Y aquí no vengo a improvisar Lo que yo estoy haciendo La capacidad que yo tengo Es la mía Tú podrás ver la tuya Pero revisas tú la tuya Y ya me revisas Como yo soy Pero permíteme Pero vea que vaina el diablo Por eso es mi tiempo Pero mira Óyeme una cosa Óyeme 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 Por favor Yo he estado haciendo un ejercicio Vamos a ver Mira yo he estado haciendo un ejercicio Vamos a ver que dice Francis Yo he estado haciendo un ejercicio Hace días Enfrentamiento Sobre los temas Sobre los temas Que se traen Y la preponderancia Que se le da Al momento De tomar la palabra Sí pero ese no es un tema Para este momento No no pero espérate Espérate Es que no No ese es un tema Para discutirlo En una reunión del equipo Ya yo voy a entrar No aquí en el programa En el aire No 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 Es que no voy a entrar Por favor Tú no conoces Lo que voy a decir Yo si veo por donde No No para nada Oye por favor No vamos a seguir echándole Más leña al fuego Es que no Por favor Buenos días Buenos días Aló buenas Buen día Adelante Disculpenme que yo soy una Televidente de ustedes Todos los días Ajá Y quiero hacerle una recomendación Antes de empezar el programa Y me perdonan Sí Que le estoy tratando pausa Nombre un moderador Y ustedes van a ver Que no se van a funcionar Pero no le están haciendo caso Enfócame aquí A veces Si ahí nos dicen Que este es el tiempo El tema El tiempo que me corresponde Míralo ahí Míralo ahí El tema individual Acá de allá en lo antiguo Pero no me dejan expresar O sea Lo que yo digo No tiene validad Es aquí Ya viniendo al tema Y al planteamiento Que hacías En relación A lo que apuntó Camilo De que en el país Se le pusieron candados No me parece Que él se estuviera refiriendo A que fueron candados Pero le Tiene que ver la entrevista Me sumo A lo que decía Fulio A las cosas que pasaron Pero tú la viste En la entrevista No me estoy A lo que tú estás diciendo No hay necesidad De ver ¿Cómo tú lo estás diciendo? ¿Cómo tú lo estás diciendo? Lo dijo literal Lo dijo de manera literal Yo vi que han dado puerto Para que la gente No saliera a votar No pero así no Así no Yo les invito a ustedes Antes de hablar de un tema Primero Vamos a investigar Sobre ese tema Vamos a ver Las cosas Y vamos a opinar Si no Dejen opinar Al que lo vio Eso es lo que lo estás diciendo A ti también Yo lo que te estoy diciendo Antes de tú traer un tema A televisión Evalúa Yo lo evalué Yo lo evalué Mira Yo lo evalué Pero que ese es mi derecho Vamos a WhatsApp Yo tengo derecho Yo tengo derecho De hacerlo A él Con esa acción A un programa Vamos a WhatsApp Vamos a WhatsApp Vamos a WhatsApp Vamos a ver lo que dice el WhatsApp Socrates Vamos a ver lo que dice el WhatsApp En tu tiempo A lo que tú quieras Vamos a ver lo que dice el WhatsApp Socrates Ya Por favor Iniciamos Discurra Iniciamos con Ramón Flores Que nos dice El candidato Más potable Y mayor capacidad A la alcaldía Es el profesor Chino Tavares No, bájale algo también Porque no es tanto así Y la música Por favor Somos amigos El chino y yo somos amigos Pero bájale algo Vamos a bajar la música Porque entonces hay que bocear Que no hay experiencia de Estado No hay experiencia municipal No hay experiencia Él puede tener buenas intenciones Y una preparación previa Pero no es que tenga la mayoría Yo los reto a un debate Sobre lo municipal Al chino El candidato más potable Dice el Compromiso Honestidad Al ayuntamiento Ahí está Sepan manejarlo Sepan producirlo Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Para que no se caiga en el camino Vamos a seguir Porque Miledy le lleva ventaja Vamos a seguir Por Alex Díaz Solo votaría Y a los demás que van a usar el ayuntamiento Es como su centro de servicio Dice José No, no, también eso es Hicele la lengua Máximo Durán dice No puede entender lo que va a ser un candidato No, no Ganar en las elecciones Conlleva Además Caerle bien a los ciudadanos Bueno Haber hecho actividades sociales Hacer una campaña publicitaria y contundente Gracias a la inversión de dinero La conciencia No aparecerá Mientras la ignorancia sea tan grande Y se piense más con el estómago Bueno Continuamos con Yolanda Santo de Pizacostura Él ganó por la solidaridad que él tiene En el programa con los necesitados Ok Bueno Eh Es bastante realmente Es el programa Sí, sí Inés Agustina Buenos días Bendiciones para todos Solo faltan 34 días para el lechón Estoy de acuerdo El candidato que no tiene dinero padrino Sin dinero que no aspiren Porque papeleta mató a menudo Yolanda Y Morocota acabó con todo Ricardo Tejada dice Morocota Siquio NG Dice Tony Eh Siquio ¿Y por dónde es que se apaga? ¿A quién será que le preguntan? Después que Yerjan Escucha ¿Dónde está? Él se va Él se va Yerjan no te vayas Después que llegó Yerjan Ese programa es una gallera Sí Eso es bueno Dice Ibelice Eso es lo bueno Buenos días Bajen los ánimos Y Belice No me le dé café a Yerjan Cuando vayamos allá Salcedo Dice María Lourdes Rosa Bendice Describe Estoy de acuerdo con Yerjan Yo vi la entrevista Eso da pena como periodista Hay que poner un alto a la mala compañía En contra de nuestro país Bendiciones para todos Lo que pasa es que esos periodistas Extranjeros O que trabajan en otros En Estados Unidos Por ejemplo Le dan unas informaciones Y ellos las creen Aquí dice Aquí dice Víctor Valdés Pero aquí están Está cansado de pasar Que cierran a los votantes Dice Tony San Francisco Es a Yerjan Que le pregunto Por donde es que se apaga Es una cartera Bueno Tony Tendría que venir aquí a Telenor Y cerrarme el micrófono Yerjan Yolanda Santos Dice Quiero el voto manual Marisol Monegro de los Fieles Nos dice Con relación a los candidatos Por mucha intención Que tengan Si no tienen capacidad No van a hacer nada Por el país Si no es la capacidad Intelectual O administrativa A eso era que me refería En el tema O sea que evaluar A la hora de los candidatos Al 8813 Nos manda una nota de voz Por favor Escríbenos siempre Para poder pasar el mensaje Ahí nos está escribiendo Y Dice Francisco García De Pimentel Dice No soy PRM Pero Alex Díaz Ha trabajado Mejor que lo que estaban Pero lo que estaban Imagínense Yolanda Santos Dice Así es mejor No hay fraude Con el voto manual Dice el 9235 Pregúntele a Balaguer Buen día Necesitan establecer Parámetros al hablar Balaguer Balaguer Necesitan parámetros Al hablar Ustedes son profesionales Tienen que mostrar A la gente Esa educación No están en una gallera Y deben de cuidar Oíde Socrates Esa parte Las galleras no son malas Las galleras Ahí se goza muchísimo Oye Las galleras anidan Los hombres más honrados Sí es verdad Porque el gallero Dice Yo voy 50 al mío Sin conocerse Palabra de gallero Sin contrato Sin contrato Sin abogado Sin nada Tú sabes que La primera vez La primera vez Que fui a una gallera Fue con mi compadre Leo Breton Continuamos con Al coliseo Y yo salí Impresionado Sin que nadie Me lo comentara Dice el gallero El hombre más serio Claro Porque vi Cantidades de dinero En manos Y gente que Se ve que De las clases sociales Son diferentes Y era una cantidad Y nada más se señalaban Se señalan Y después cruzaban Por donde Que perdió Y hay de aquel Que haga una rata Ah no ¿Cómo que le dice? Ratón Ratonera Hay de aquel Que haga un ratón El que hace un ratón Lo pican ahí Se lo ponen a los gallos Bueno La gente que no sabe Un ratón es Poderse a apostar Sin tener los cuartos Sí Ok Ese es un ratón Bueno pues Bueno señores Está la doctora Manjarres Con nosotros Hola doctora Buenos días Doctora Muy buenos días Un placer como siempre Tenerla acá Gracias Siempre armonizar ¿Verdad? Sí Claro Miren como yo estoy Hace siete horas De paz Desde que me siento Desde que me siento Y sobre todo por eso Porque no ha dado Los tis Cierto Por el manejo De emociones Pero hay que ponerlos Más en práctica Doctora ¿Qué tenemos para hoy? Bueno Para hoy tenemos dos cosas Quisiera comenzar Comentándoles De una actividad Muy muy importante Que vamos a tener En la Universidad Autónoma de Santo Domingo El día miércoles El próximo miércoles 4 de diciembre A las 8 y media de la mañana Que por cierto Es de acceso libre Tenemos un encuentro científico Que tenemos como tema La exclusión Y estigmatización Social Allí Los estudiantes De la universidad De la escuela De psicología Mis pollitos Mis hijos Van a mostrar Sus investigaciones De la revista Número 5 Que tiene como este tema Hablando de eso Se conecta por cierto Con el tema De hoy Que es lo de Violencia La exclusión De violencia Contra la mujer Los estereotipos Hay varias investigaciones En ese sentido También de exclusión Con las personas Con discapacidad Estereotipos Con relación Al racismo Y muchos otros temas Interesantes De la población LGBTI Lesbianas Gay Bisexuales Transexuales Entonces Es muy interesante Vamos a contar Con la participación Además De varios conferencistas Entre eso La doctora Flor Fortuna Coordinadora De investigación De la universidad Autónoma De Santo Domingo De San Juan De la Maguana Experta En todo lo que Tiene que ver Con Adulto mayor Y viene a hablarnos También de la De la exclusión Del adulto mayor En República Dominicana Así que está súper interesante Los animo a ir Desde el viernes Incluso en la universidad Podemos observar Nuestros postos científicos Que van a estar exhibidos En los corredores De la universidad Así que estamos dando ejemplo En la universidad A nivel nacional Ahí tenemos la publicidad De nuestro evento Es importante destacar Que ni siquiera en la sede Hay un evento de este tipo Así que somos pioneros En nuestros procesos De investigación formativa Con nuestros estudiantes Así que les animamos A todos A participar De esta fiesta De la ciencia Doctora ¿Dónde se hizo La investigación? ¿Cuáles fueron Los mecanismos Para el levantamiento De información? Los chicos Lo hicieron A lo largo De nuestras provincias El norte Este Porque es donde Ellos vivían Entonces No solamente La provincia Duarte Sino las provincias Vecinas Y varían mucho Los temas Las personas Pueden seguir Las investigaciones A través de Facebook Redeps SFM Que se llama La revista Y lo mismo En Instagram Revista Redeps Ahí pueden encontrar Todas las informaciones Supremamente interesantes Y ya saben Tenemos una cita Con la ciencia Todo aquel Que esté interesado Con estos temas Se le hizo propuestas A 15 instituciones Educativas De proyectos De intervención Para fomentar La inclusión De los niños Y jóvenes Con diferentes Problemáticas Desde Desde dificultades De aprendizaje Hasta Exclusión También por Temas como Discapacidad física Así que está Supremamente interesante Es un aporte Muy importante Que van a tener Estos chicos A nuestra sociedad Doctora Una última preguntita Esto se hace Año tras año Es una presentación Final O es de la escuela De psicología Que implementan eso O es en su materia Bueno Yo doy los métodos De la investigación En psicología Aquí en la escuela Entonces tuvimos La iniciativa Con los chicos De crear La revista De investigación La hacemos semestral Esta es la número 5 Entonces semestral Hacemos La revista Y exposición de poster Y anual Hacemos el congreso De investigación estudiantil El próximo año En mayo Será nuestro congreso Y ahora tenemos Nuestra revista Que es digital Y nuestra exposición De poster semestral ¿Cómo está la carrera De psicología? Grandísima De hecho es una De las escuelas Más grandes Que cuenta No solamente En nuestro recinto Sino A nivel de UASA En general La psicología Tiene mucho auge Aquí quiero entonces Conectarnos Con nuestro tema Y es Ustedes saben Que hemos visto Muchísimos casos De violencia Contra la mujer Muchos feminicidios ¿Verdad? Y entonces Dentro de esa Quiero hacerle una pregunta Ok No, no Sigue Vale Entonces Queremos enfocarnos No solamente Al aspecto De la De digamos El por qué Se dan estos casos Sino más En términos De los efectos O las consecuencias Que tienen Los hijos De estas mujeres O sea Los huérfanos De estos feminicidios Es un poco Hacer ese énfasis Y acá quiero Comenzar Resaltando Un artículo Muy bueno Que escribió Nuestra querida Rita Guzmán Para el periódico El Haya Esta semana Donde retoma Algunos datos Muy interesantes Y ella como socióloga Hace unos análisis Que nos permite ver O sea Nosotros estamos Lamentablemente Liderando las cifras De feminicidio En América Latina Del 2009 Al 2019 Han muerto 1.795 mujeres Entonces Y el año pasado Quedaron 190 huérfanos De esto Entonces ¿Qué pasa con estos niños? Esa es la pregunta Que queremos Responder Y qué es lo que está Ocurriendo Porque también Entonces duplicamos Las cifras De las mujeres En educación superior Estamos muy bien Estamos las mujeres Ocupando Espacios En educación superior Pero entonces Cifras como un poco Contradictorias Estamos avanzando En términos de educación De formación de la mujer Pero como a la vez Estamos avanzando En violencia En ese sentido Yo pensando Nosotros tenemos Una formación Aceptable En lo particular Yo Tengo mi familia Tengo todo Ha habido momentos En que ciertamente He tenido Diferencias Con mi esposo Un ejemplo Pero llegó un momento Que yo Dije algo No ofensa Si no en tono alto Y fue mi hijo Que me dijo Papi Pero tú nunca Habías hecho eso Yo le pedí perdón A él Y le dije Que no quería verlo Nunca Alarmarse Así Con quien le Con la novia Con Y me enseñó Mucho Y que bueno Y que bien me sentí Porque en él Hay una formación Y me lo reprochó Salió en defensa De su madre Y me reconoció Que yo nunca Había dicho eso O había hablado así Eso me hizo Reflexionar Rápidamente No en el momento Si le pedí perdón A él Y Y obvio A Y si eso se da En mi caso No están pensando Los padres En la suerte De esos niños Cuando Deciden O toman Esa decisión Está Falto del amor Que debe existir En la familia Porque yo Soy débil Con mi Familia Creo que Y agradezco a Dios Siempre Que me ha dado La oportunidad Y ha confiado En mí La de yo Formar una familia Porque yo creo Que eso es Algo que Que viene Tú no lo puedes Formar a la A la carrera O O de golpe Por eso que hay una canción Que a mí me gusta mucho De la familia Que no empiece una familia De golpe Es decir O que se rompa También de golpe ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando En el origen De estos hombres Y mujeres Que están dejando De lado La suerte De De los hijos Bueno Uno no puede Generalizar Digamos Hay que ver Las particularidades De cada caso Pero si hay cosas Que yo Entiendo Están ocurriendo Por un lado La cuestión De nuestra falta De inteligencia emocional Lo que habíamos hablado Una vez De lo que pueden ser Los secuestros Neuronales ¿Cierto? De qué ocurre Cuando el impulso La ira La rabia Invade mi ser Y entonces No llego A esa capacidad De reflexionar De cuál es la consecuencia De mis actos De qué pasa Si acabo Con la vida De esa mujer Que es la madre De mis hijos Y además Si nos damos cuenta En la gran mayoría De los casos Ni siquiera Es su pareja actual Sino Es su expareja O están en proceso De dejarse De ruptura Entonces No tengo Esa capacidad De reflexión Muchas veces Ocurre Y la ira Me invade Pan Lo hago Otros casos Los vemos Que incluso Ha sido Planeado Por meses Por mucho tiempo Pensando Cómo se iban A hacer las cosas Esto generalmente Son personas Que tienen Algún tipo De desequilibrio ¿Cierto? En términos De la salud mental Y también Otra cosa Que hemos hablado En términos De el círculo De la violencia Cada vez es peor Eso va en escalada Entonces una vez Dijimos La primera vez Grito Entonces Si no hay Una consecuencia Ante eso Si no hay Nada que me pare Entonces ya La próxima vez No solamente Grito Voy a decir Una mala palabra Ya después Empujo Después amenazo Con el golpe Ya después Golpeo Una cachetada O sea Cada vez Va siendo mucho peor Por lo general Por lo general Es el análisis De un círculo De violencia Que se va Profundizando Y que no podemos Llegar a pensar Que no Que solamente Afecta A la mujer Y que los niños No Que ese es Para mí Es un error Que yo percibo En la En el sistema En el sistema Judicial Y bueno En ese sentido Ustedes que son Abogados Me dirán Más que yo Pero Muchas veces Separamos Si por ejemplo Hay un episodio De violencia Hacia la mujer Pero no ha existido Un antecedente Hacia el hombre Entonces decimos No, no No lo restringimos Tanto en términos Del acceso a los niños Pero que pasa A través de ese acceso A los niños Que además no es sano Porque puede ser Que no haya violencia Física Pero le estoy diciendo Cosas en contra De su madre Probablemente Porque si ya la agredí Físicamente Pues seré capaz De muchas otras cosas Y entonces muchas veces Eso es desastroso Exacto Con el pretexto de Yo voy a ver los niños Es que ocurren Las situaciones De violencia Entonces allí también Tiene que ver eso Que tenemos que proteger Al máximo los niños Muchas veces decimos No, es que Ellos tienen el derecho A un padre Claro que tienen el derecho A un padre Pero un padre correcto Que tenga conductas Sanas Sanas Pero cuando el padre Ya tiene antecedentes De violencia Es decir Que están utilizando A los hijos Como puñal Para agredir al otro Para llegar Hacia la mujer Doctora Nos encontramos impotentes Ante lo que está pasando En la sociedad dominicana Con estos feminicidos Dios libre Entonces A veces no encontramos Una fórmula Mágica Para resolver el problema Dentro de todas Sus evaluaciones Investigaciones ¿Qué sería Lo más Adecuado Para insertarlo Como política De estado Para ver Cómo corregimos Esa problemática Bueno Vamos a recordar Para esto Tres conceptos En términos de prevención Una está En términos De prevención primaria Es antes de ocurrido Las cosas No tenemos Unas políticas De estado Que hablen De promoción Del buen trato Mira Hay un error Por ejemplo En estos días Que estamos Celebrando Lo de la no violencia Contra la mujer Esto ratifica El discurso De que somos Violentos Socialmente O sea Esto en vez De ayudarnos Nos echa para atrás O sea Que no es correcto Hacer promoción De no violencia Contra la mujer No Hay que hablar De buen trato Hacia la mujer Que es diferente Que las marchas Más que bien Hacen mal Hacen mal Porque fíjate Anoten ahí Escuchaste Una profesional De la conducta Las marchas Más que bien Hacen mal No Ella no habló De las marchas El enfoque Que le hacen No se puede llamar No se puede llamar No violencia Tiene que promoverse Es el buen trato Ah Entonces están haciendo mal Esa marcha Que se han hecho En los eslogan O conceptos Exacto Es ahí La marcha no La marcha La marcha Tiene la reunión De las personas Que tenemos Preocupación Por esto Y estamos llamando A quien Circunda Esa marcha A que haya Pero es interesante Es el enfoque Exacto Exacto De la Policía Del plan El enfoque publicitario Es como el tema Del no a las drogas Que la gente Exacto Me inscribo con usted En eso Porque que pasa Entonces legitimo El discurso O sea Ya lo hacemos natural Ah no Entonces los dominicanos Somos violentos Acá matamos a las mujeres Como nada Acá no pasa nada Y entonces incluso La mujer que está intimidada Dice Es verdad Entonces cojo más miedo Voy a tener más miedo De denunciar Porque yo todo el tiempo Lo estoy dando Cambio si hablo De buen trato Hacia la mujer Y empiezo a transformar Y todo el tiempo En el lenguaje Equidad de género Buen trato Hacia la mujer Tolerancia Respeto Entonces eso Eso si va generando Y eso va generando Transformación social El seguimiento A los casos Que ocurren Que se le da Por la prensa Eso le hace Depende de la manera Como se maneja Incluso acá en nuestra casa En Telenor Hemos realizado dos talleres Que hablan de eso De cómo presentamos Este tipo de noticias ¿No? Porque era lo que decíamos A veces se disparan más En esos días Como nos pasó Con el caso de Emily Que se dispararon más En esos días Casos muy crueles De feminicidio Ahorita hay un disparo De nuevo Entonces es la manera Como lo manejamos Y ahí viene El segundo nivel Que es la prevención secundaria O sea Cuando ya se ha presentado El hecho Ya hubo violencia Bien sea Psicológica O ya la más extrema En términos de feminicidios Pues a nivel físico ¿Qué ocurre? Tenemos que hacer Una intervención directa Y en esto el Estado Debería tener La responsabilidad De cómo intervengo Con las familias Que ya fueron afectadas O sea Le tengo que dar seguimiento Le tengo que dar seguimiento Doctor Porque estos niños O estos jóvenes Son más vulnerables A caer de nuevo En ese círculo De la violencia Bien sea como víctimas O como victimarios Entonces tenemos que intervenir Y tenemos que darle soporte A estas familias O sea No puede ser que Ah sí Ok Ya quedó condenado el hombre O quizás se mató Porque ustedes En muchos casos Mata a la esposa Algunas veces Hasta mata a los niños Y entonces al final Se mató Entonces quedó todo ahí Porque ella se mató ¿Qué vamos a hacer? No ¿Cuál es el acompañamiento Que le damos? Que corresponde Un acompañamiento Y no de una Es un acompañamiento Es un acompañamiento largo Para apoyarles En términos de su salud mental El ser humano Tiene la posibilidad De superar cualquier situación Por difícil que sea Pero necesita Un acompañamiento profesional Y hay un tercer momento Que es Cuando hablamos De prevención terciaria Que nos referimos con esto Las personas Que han sido ya víctimas De la violencia Que no vuelvan a recaer El que ha sido O el que ha sido Victimario Que no vuelva A cometer el hecho De maltratar A otra mujer O a esa misma mujer Porque muchas veces Vemos que sigue Y sigue con la empareja Pese a Entonces estas personas También necesitan Seguimiento Entonces necesitamos Políticas de Estado Que protejan la familia Pero desde luego Dándole mayor importancia A nuestros niños Doctora Hay planteamientos Que se hacen De los elementos O de los factores Que inciden En la violencia de género Uno de ellos es El feminismo Hay gente que plantea Que esto ha venido O que de alguna forma Ha logrado Que el cambio O la visión Que la mujer tiene Hoy día De sí misma Y que los hombres De alguna forma Se mantienen En como siempre Han entendido Que es la vida En lo que tiene que ver Con la pareja Ha permanecido igual ¿Qué nos puede usted Decir al respecto? ¿Ha incidido En el cambio De visión del mundo De las mujeres En lo que tiene que ver A la posición del hombre? Tú sabes que en esto Entiendo que Rita Dejaba un cuestionamiento Que mi colega Puro Blanco Que trabaja Con los hombres violentos Ha trabajado En investigaciones Nosotros como sociedad La mujer se ha ido empoderando O sea Hemos tenido que trabajar Hemos tenido que prepararnos Porque además La tasa De madres solteras En el país También es récord En América Latina Entonces eso nos ha obligado A trabajar Pero ¿Qué pasa? Como sociedad No nos hemos preparado Para que la mujer Salga de casa Para que sea independiente Y entonces Para mí Allí es que están los choques Y estoy de acuerdo Con Puro Ahí es donde puede haber La dificultad La mujer sale de casa La mujer trabajó Se preparó Pero el hombre No está preparado Para esa mujer Que es independiente Para esa mujer Que quiere tener opinión Entonces ahí es donde Trata de tomarla como objeto Y la mujer no lo permite Y empiezan más los choques Por eso es que tenemos Que tener políticas de Estado Que traten este tema social Y tiene que ser algo transversal Y claramente definido Y no existe Una cosa doctora Al final Debemos cambiar El enfoque Totalmente Pasar O dejar atrás O sacar De la conciencia social La promoción No violencia Contra la mujer Y colocar Por esta Buen trato A la mujer Exacto Mira ahí En resumidas cuentas Lo que hay que hacer Es realmente Poner a los expertos A trabajar esas campañas No a personas Únicamente Ay que me gusta el tema Que estoy identificado Que yo fui víctima Chévere Bonito tu aporte Pero Para eso Estamos los expertos En el área Para eso Incluso por ley Al colegio dominicano De psicólogos Se le da el rol De asesor del Estado En términos de salud mental Rol que No se le está respetando También Entonces el colegio Tiene unos expertos En el tema Debería darse Y dejarse asesorar Para que tengamos El enfoque adecuado Bueno muchísimas gracias Doctora Andrea Manjarrés De aporte Así lo vamos a hacer A partir de ahora Erradiquemos De nuestro lenguaje La violencia Que engendra La palabra violencia Engendra violencia Y queda en la psiqui De que esa es La realidad Ese es el discurso social Que entonces Asumimos Entonces el discurso social Es el buen trato La buen comportamiento Y el cuidado En la relación Muchísimas gracias Doctora Andrea Manjarrés Por sus orientaciones De verdad que son De mucha ayuda Vamos a conectar Con Whatsapp Ondina de la Cruz Del sector San Vicente Dice buenos días Buenos días Mi voto sería Por Miledis Una mujer trabajadora A favor de todas Las comunidades Llevando diferentes cursos Para que las familias Se superen Ella será buena alcaldesa Dice Ondina Marisol de los Rieles Dice ah perdón Buenos días Buenos días Marisol Que no nos dio el saludito Cuando escribió Felicítenme a mi hija Amanda Wow Pero que bella Pero y cuantos meses será No nos pusiste aquí Amanda Felicidades O un añito Felicidades para la bebé Felicidades para Amanda Que prenda tan hermosa Continuamos con Yolanda Que dice Él ganó por la solidaridad Que tienen No lo último que escribió Dice Eso es parte del programa En relación al debate Que teníamos Ok Sí Ella está clara Yolanda El 9990 Nos dice Por fin ganaron Los gigantes Y vamos a seguir ganando Bueno Los buenos debates Lo único que deben De respetar El derecho a réplica De los otros Vamos a una breve pausa Usted continúe ahí Porque hay mucho más Todavía Yo soy dos víctimas de eso Vamos a la pausa Vamos a la pausa Por lo que he dado muestra De estupor Y de dolor Por lo que hemos presenciado En la República Dominicana En los últimos días Sobre los feminicidios Y el maltrato a la mujer Y la verdad Es que nosotros Estamos En un momento Para reorientar El plan Y de unirnos Todos Para que Entre todos Nos convirtamos En Mediadores Mutuos Porque creo que La ayuda Como hacen Los encuentros Los alcohólicos Anónimos Que expresan Sus Sus experiencias Cuando Él llegó Al Al fondo Cómo se ha ido Superando Que sirva De De motivación Grupal Y social Creo que las experiencias Son importantes De quienes han sufrido Estos casos Pero requiere La sociedad Dominicana Un relanzamiento Del comportamiento Y sobre todo De la convivencia Entre nosotros mismos Y entre personas Que supuestamente Nos amamos Entonces Es Un punto nodal Para enfrentar Lo que se nos ha ido De la mano Como sociedad Estamos involucionando Y nosotros mismos En nuestros hogares Se están convirtiendo En campos De batalla No creo Que nadie Le interese Vivir en campos De batalla Ni creo Que nadie Que cada día Se esfuerza Sale a trabajar Por superarse Ponga adelante Los intereses Los intereses particulares Y las diferencias Un referimiento A lo de la entrevista Ahora vamos con el tema central Y es que el tema De cómo está afectando El dengue En nuestro país Y salud pública El rol que ha asumido Las informaciones Que emite La pregunta es la siguiente ¿Cómo se rompe La conversación? Porque debimos De allanar Y no dejarlo Porque estamos En un tema Que entiendo Yo no sé Yo no tengo Ninguna referencia No, pero yo entiendo Que ya con la doctora Se agotó el tema No, él se refiere Al tema central Pero era que Era que Socializáramos Entre nosotros Luego que ella deja Esa nueva idea Porque Hemos estado Dando opinión Fuera de De un Contexto Que es mucho más crudo Y que debemos De abordarlo Pero Lo dejamos para después La importancia del tema Que Francis resalta Entonces Vamos a presentar Las informaciones Que nos presentan acá Y se hace la primera O se hace la pregunta ¿A quién le creo? El Colegio Médico Dominicano Denuncia Continúa en aumento La cifra de muertes Por dengue en el país Salud Pública Lo desmiente Cifra de 57 niños Y niñas Fallecidas por dengue En el hospital Robert Ray Cabral Es lo que va Del 2019 Vuelve a desatar Polémica Entre autoridades Y el Colegio Médico Dominicano La denuncia Fue hecha Por el presidente electo Del Colegio Dominicano Waldo Ariel Suero Que reveló Que estas estadísticas A nivel nacional Son aún más alarmantes Sin embargo Sin embargo El Ministerio de Salud Pública Desmiente Estas declaraciones Mire La situación Con el tema Del dengue En nuestro país Siempre ha sido Un tema De debate Un país O regiones tropicales Donde Estos mosquitos Afectan A la población Y a los más vulnerables Sobre todos Hemos visto Que a lo largo Del año Se realizan Diferentes campañas Se limpian Los estanques Se visita Casa por casa Se orienta La gente Pero al parecer Esto No ha sido suficiente Para de alguna forma Minimizar Las muertes Que tiene La República Dominicana Por dengue Pero ahora bien Ante esta situación Que se da En este momento Hay algo mucho Más delicado Waldo Ariel Suero Presidente electo Del colegio médico Te dice Que las cifras Que te está dando Salud pública No son las reales Que no son correctas Entonces Partiendo De que esto sea cierto Lo que dice El colegio médico Que no se inventarían Algo así Porque tú tienes Que sustentar Cuando tú Das este tipo De denuncia Tú tienes que tener Las informaciones A mano ¿Quiénes son Los que saben De los casos Que pasan En la clínica Y pasan En los hospitales Son los médicos Pero en un país Lleno de basurero En un país Que no tiene Agua potable En un país Que no hay Una educación De seguimiento A la salud Preventiva ¿Qué es lo que Se puede esperar? En un país Pobre Que no han querido Vender otra cosa ¿Qué es lo que Se puede esperar? Desorganizado Tirando basura Donde quiera Tirando desperdicio Plástico Donde quiera Y el Daís Ajitzi Este mosquito Transmisor Del dengue Tú lo puedes ver Hasta en una tapita De refresco Que haya una gota De agua Ahí se multiplica Hay todas Condiciones adecuadas En este trópico Para hacerlo Sin una política Clara De estado Desorganizada Tú a veces Ves los ayuntamientos Fumigando Y los ayuntamientos Están para eso Eso es Y la educación Que le dan Desde las escuelas Y dónde está Y cómo tratar el caso Dando mosquiteritos Que los diputados Den un mosquiterito Uno aquí Otro allí Ya con eso Se va a corregir El dengue Entonces quieren Ocultarnos Las estadísticas Yo mismo viví Una situación De un amigo Que fue a visitar Con dengue Ya un dengue Terrible Ya casi llegando A hemorrágico Y se apareció Una persona Una persona Que trabaja Para salud pública No queriendo Que se dijera Que era de dengue Que tenía que esperar Que se muriera Sería Tú lo viste Eso Claro Yo lo viví Entonces Ocultando las estadísticas No se resuelven problemas Hay que aceptar La realidad Y qué es lo que hay Y enfocar hacia allá Pero otra cosa Que pasa El ministerio De salud pública De república dominicana Apenas tiene 1.78% Del presupuesto Para la salud pública Para este año que viene Y en este año Que tenemos En el 19 Lo dedicado a epidemia Todavía en agosto No le habían dado Ni 100 millones de pesos A lo dedicado a esto Es una irresponsabilidad total Hacia la salud del pueblo Un irrespeto total A la demanda del pueblo De buena salud Entonces nos quieren estar Ocultando las estadísticas Para decirnos Que aquí no hay pobre Que aquí no hay dengue Que aquí no se han muerto Nadie de dengue Con eso ya solucionan El problema mediático De figura De vender una imagen Entonces Es una irresponsabilidad Del ministerio público Total Y del gobierno también Y del gobierno también Porque he enviado por ello Y he hecho por ello Desde mi punto de vista Puedo hablar muchachos O sea no me van a Yo creo que El tema no debe ser Enfocado en relación A si están ocultando Ahora mismo muerte o no Lo primero que no Eso no debería ser Y que el propio Colegio Médico Debería tener control Además de Del estado también Debería tener control De esas muertes Como ente regulador Pero en ¿Qué es lo que Debería aportar A propósito del dengue El Colegio Dominicano De De médicos Es una posible solución A este problema En Cuba Compartí a los muchachos Y miren que lo tenía aquí Como un tema Para que Para los que piensen Que uno es un improvisado Enfócame aquí Esta es mi Libreta personal Que yo escribo rarísimo Miren enfócame aquí Ahí dice En mi letra Que yo escribo feísimo Cuba cría peces Para combatir Mosquitos del dengue Eso hace muchísimo tiempo Que yo lo tengo ahí Ábreme El link que te mandé Lo tiene ahí En un tema Otro tema No Eso es a propósito de eso Cuba Está implementando Un sistema Para criar peces Déjame ver Cómo se llama El pez Y combatir Precisamente Este mosquito El Aedes aegyptis ¿Qué es lo que Ha hecho Cuba? Ha entendido Que este pez Puede devorar En un minuto Más de 60 larvas Entonces ellos dijeron Bueno Pues lo que vamos a hacer Vamos a criar este pez Míralo ahí El pez Gupíes Gupíes Para controlar el mosquito Transmissor del dengue Eso es una medida Entonces aquí lo que tenemos Que dejar de pensar De entrar peleando Un gremio con otro Un gremio con el estado Es pensar en solución Cuba entendió Que esa es una Una vía Para solucionar El problema del dengue Entonces están criando Esos peces Y lo van a soltar Donde quiera que haya Una situación Donde se puedan criar Larvas Donde se crían las larvas En aguas estancadas Entonces tú vas Vamos a poner Un estanque Una cuestión Suelta ahí ¿Cuántos peces de eso? Suelta 500 Pues ahí se va a acabar Ese problema Porque ese pez Es capaz De devorar En un minuto Más de 60 larvas Creo yo O sea que son eficientes Y entonces Esa es una medida Más que estar peleando Si se murieron 57 Si fueron 80 Yo creo que El colegio médico Debería estar utilizando Los conocimientos Que tienen los médicos Y los científicos En materia de salud Para aportarle A este país Una solución En vez de estar No Fueron 3 No Fueron 4 Igual El Ministerio de Salud Pública Yo creo que Debería también Estar diseñando Una campaña importante Con relación A combatir el dengue No después Que los niños lo tienen Aunque la gente Tiene el dengue Porque ya después Es un problema Lo que tenemos que hacer Es prevenirlo ¿Y cómo lo prevenimos? Bueno Pensando y buscando gente Que si tienen conocimiento De la materia Por ejemplo Como Cuba Y importando Esos mecanismos Que se han utilizado En otros países Sabiendo que solamente Es aquí que se da En el trópico Porque en lugares fríos Este mosquito No tiene Eso sería una medida Miren una cosa Pero es una medida Vamos a pensar En la solución Si no pensamos En la solución Entonces nunca vamos A resolver el problema El tema En fondo Yo entiendo Que conociendo Nosotros La utilidad De la comunicación Y que como derecho Fundamental Tenemos el derecho De ser informados Como sociedad Y el Estado La obligación De informar Y prevenir Y no lo hace Es donde está El gran problema Nosotros tenemos Derecho A ser informados Tenemos derecho A acceso A las fuentes Y a la vez Tenemos derecho A que se nos Informe De forma precisa Y veraz Claro En la medida Que el Estado Manipula Para lograr Sostener Índices De aprobación De aprobación Social Y en cierta Forma Aplacar O tranquilizar A la sociedad Mediante el mecanismo Que nos ofrece Hoy día La tecnología De informar Debe primar La responsabilidad La fiabilidad De la información Y el respeto A la sociedad En la medida Que la sociedad Se informa Previene En la medida Que la sociedad Se informa Se orienta Y toma medidas Pero si el Estado Juega A la información Que quiero Que llegue A esa población Va a encontrar Una sociedad De provista De mecanismo De defensa En un tema Tan sensitivo Como es la salud Y sobre todo Donde tenemos Una incomprensión De lo que es ser Primero nosotros Que somos Mediterráneos Porque estamos Frente a una costa Que nos divide La cordillera Pero tenemos Niveles friáticos Muy importantes Y una Falta de comprensión De la convivencia Con el problema Porque todavía En nuestras casas Tenemos lugares Que son receptáculos Para producir La larva Y no hemos Planificado Para esos fines En la medida Que tenemos Ausencia De información Verás En esa medida Nos despreocupamos En esa medida Nos encuentran Desprevenidos Y en esa medida Sufriremos Mayor Problema Con el problema Del mosquillo Me parece Que es un acto Muy irresponsable Partiendo de que Esta información Sea cierta Como dije No creo No creo que El colegio Dominicano Se atreva A ofrecer O arrojar Estos datos Sin ser Cierto Cuenta Con las Informaciones Necesarias Para decir Lo que El ministerio De salud Pública Dice No es Cierto Porque inmediatamente Sería desmentido ¿Verdad? Como tal Ahora bien Es un acto Muy irresponsable Y hasta descabellado Podríamos llamar El hecho De que un ministerio De salud De un país No te esté ofreciendo Las informaciones Pertinentes Reales De lo que está Aconteciendo Como bien dice Francis Que tú dices Bueno Si son 57 casos De dengue Y que solamente Te muestren 5 Que tú vas a decir Ah no Pero continuamos Entonces De manera Con la vida cotidiana Porque entendemos Que se erradicó O que se solucionó El problema del dengue En República Muchos años Tuvimos casi Sin dengue Entonces Entonces tenemos Los niños muriéndose La gente de zonas vulnerables Que son los más afectados Por estos mosquitos Y tú tienes un estado Que te está mintiendo Pero por Dios Eso no es posible Bajo ninguna circunstancia Y ciertamente Como tú dices Los gremios Deben de tener Un enfoque también De hacer aportes A través De los médicos Las investigaciones científicas Los datos Que ellos manejan Decir O presentarles Al Ministerio de Salud Mira Nosotros planteamos esto Nosotros entendemos Que hay que tomar Estas medidas Nosotros vamos a sumarnos Del Ministerio de Salud Porque ¿Quiénes son los que levantan Los certificados Por ejemplo Cuando una gente muere En un hospital ¿Quiénes son? No son ellos mismos Es salud pública El gobierno El gobierno El gobierno Quitarle recursos A salud pública Para dárselo a punta Catalina Es un agravio A la calidad de vida Del dominicano El gremio Ha aportado Y ha dicho Y nadie le hace caso Y no tiene Y no tiene recursos Tampoco Sin educación No hay No hay No hay No hay Una planificación De salud real Es por intereses Como hay muchísimos medios Que el gobierno Le paga los cuartos Para ir a los hospitales Y no van El gobierno No le importa La salud del pueblo Tuve todas esas inversiones En los hospitales Muchísimo médico tampoco Muchísimo médico tampoco De la salud Y todavía Siguen aumentando Le empezaron en 6 mil Y no hay auditoría Ahí no hay nada Y los vicios de construcción Terrible En Santiago Es que tenemos un hospital Que se construyó En una inversión millonaria Eso es un plan Eso es un plan Para recaudar dinero Se presentó el informe Donde equipos De millones de pesos Goteándole Porque llovía afuera Y cae adentro No fue Japón Que se cayó un puente ¿Cómo fue? En Japón No fue que también Se cayó un puente Bueno Tema de Francis No pero ¿Cuántas cosas? Francis Oye la justificación Eso es básica Por eso es Usted está pintando un país Que hay que cerrarlo E irnos de aquí Y no es verdad Que ese es el país Que tenemos Dime que solución Hay en 20 años Dime Hay deficiencias Hay deficiencias Pero no somos El mismo país De 20 años Que en Japón Se cayó un puente Pero usted había visto Cosas sin igual Oye en Francia Un puente se cayó En Francia Miren Se mató Gracias Quiero Vamos a presentar Y a escuchar La exposición De Francis Rodríguez Y su tema Yo creo que Dentro de esa denuncia Y lo planteado Por mí Es parte A solucionar Para lograr Un entendimiento social Del problema Del dengue Cada año O durante El espacio Que vivimos De tropicalidad Y lluvia Porque son etapas Aunque este año Ha sido De mucha seca Miren señores En el inicio De la mañana Quise traer A colación Por lo que Entiendo importante De que Casos que se dirimen En la justicia De lo municipal Están teniendo Respuestas Producto Del origen Cuando hablo Del origen Es Que se planteó En un distrito Municipal De la provincia Duarte Perteneciente Arenoso Una especie De préstamo De un particular Al municipio Al distrito Perdón De unos 400 300 mil pesos En la cual Aparece un documento Notarial Que lo firmaba El antiguo Director Distrital La tesorera De ese distrito Y el presidente Del consejo De vocales Oiganme esto A los municipalistas Trastativa De esta naturaleza Obviamente Que llevaban Un ingrediente Que aunque se veía Oficial En el fondo No lo era Y a mi me correspondio Apoyar A un abogado Joven Que trabaja Con ese distrito Municipal Porque ese distrito Municipal En primer grado Fue Condenado Cuando evalúo Veo los Visos Las ausencias Del procedimiento Administrativo Para reconocer Primero Una deuda Segundo Para reconocer La autorización De un préstamo En esas condiciones Y tercero La calidad Que puede tener Para darle Garantía Al acreedor Con la firma De un funcionario De la misma administración Que es el tesorero Que debe velar Y orientar Al director De lo que se puede hacer Y lo que no se puede hacer Pero peor La firma De un concejal O de un vocal Que tiene la función De un regidor allá Haciendo La vez De un ente Administrador Cuando Todos debemos Saber Que un regidor O un vocal Nunca tendrá Una función Administrativa Y por ende No tiene la calidad Para ser firmante En garantía De un préstamo En favor De un distrito Que aparte De todo Recibe Ingresos Del estado A través De la ley 66 Y para los municipios Y distritos Municipales Fondos propios Quizás De algunas Que otra Pago de tasas Y que En Conclusión Se le ha Enmendado La plana Al mal proceder En ese momento De hacer préstamo En el aire Que era más bien Préstamo personal Para hacer Caer En deuda Al distrito Y en primer grado Le condenaron A pagarle A los acreedores Pues nosotros Logramos Que esa Ese primer grado O esa Sentencia De primer grado Fuera desmontada Totalmente Por la Improcedencia En el proceso Administrativo Que se llevó a cabo Es decir Que cuando se Tiene conciencia De lo que es La operatividad Y la administración De los municipios Se pueden lograr Reivindicar Y castigar A quienes De mala manera Y con intención De sustraer O de Disipar dinero Hayan tomado De que Un préstamo Sin la autorización Del consejo Del consejo De vocales Sin la Homologación Del municipio Cabecera Que como dice Porque estas son Unidades desconcentradas Los distritos Municipales No son Municipios Los incumbentes No son Alcaldes Sino Directores Que son Dependientes En cierta forma Del municipio Cabecera El alcalde Del municipio De San Francisco De Macorís Tiene supremacía Sobre El director Y así Sucesivamente Los municipios Tienen un órgano Plenipotenciario Dijo El tribunal Constitucional Y lo representa El consejo De regidores Donde Además Tenemos sentencia Importante Donde distritos Municipales Han querido Tener Función Administrativa Parecida A la del municipio Cabecera Y han creado Supuestamente Departamentos De planeamiento Urbano Y es la propia Ley que indica Quien O a donde Estará Una oficina De planeamiento Urbano Que técnicamente Pueden los distritos Auxiliarse Del municipio Cabecera Para resolver Sus fines Una pregunta Francis San Francisco De Macorís Es una ciudad Un pueblo Que no es tan grande El tema De los distritos Es tan necesario O tiene tan importancia De que Tengamos la necesidad De tenerlos Una subdivisión Del municipio O sea No podría Toda la responsabilidad Caer sencillamente Dentro de la alcaldía Y evitarnos Estas cosas Y los pagos Y lo que se le aporta Te voy a decir algo En origen Fue Mecanismo Estratégico De grupos políticos Cuando salían Iban a salir del poder Y crearon nichos Donde ellos Iban a ser Los representantes Primarios Siempre haciendo Los distritos Se van formando Por ley Y tienen unas características De una proporción De población Que debe ser tomado En cuenta Y de territorio ¿Sabes la cantidad De la población? Más o menos 180 185 mil Más o menos En el municipio En lo que es No, un distrito Ah, un distrito No, mira Vistel Valle Vistel Valle Tiene más Habitantes Que La Peña Y Cenoví Y es allá Son 17 mil Habitantes Que se ha computado En el municipio De San Francisco De Macorí Un barrio Vistel Valle Con todos sus barrios Subyacentes Hay alrededor De 17 mil Votantes ¿Y qué tú crees De la De planteamiento O de que se pudiera Hacer La eliminación De los distritos Obviamente Que por ley También se debe hacer Pero eso tendría que Después que hay Una composición Política Que los municipios Que ese Ojo Yo siendo Municipalista Entiendo Y estoy Más o menos Acorde contigo Porque lo que ha faltado Es que haya Una comprensión Administrativa General De lo que es El territorio Que corresponde A la alcaldía Pero Francis La única manera Que de un exiguo Recursos del Estado Llegue a A los ciudadanos A través de los distritos Y los municipios En la concentración De la inversión Del presupuesto Nacional Está todo en Santo Domingo Precisamente En el distrito nacional Es necesario Entonces Le pregunto a ustedes Y esa precariedad Que le han dado A los ayuntamientos Que es menos Que cualquier ministerio Mira Voy a hacer Una Vamos a hacer Una pausa Porque creo Que me malinterpretas No en contra Del distrito O de la subdivisión Política administrativa De un municipio Es que Fulvio En principio Se debe de tener La comprensión Que si usted Administra Un territorio De lo que llega Al municipio No es diferente De lo que llega A los distritos Es que el municipio Recibe 100 pesos Y de esos 100 pesos Se distribuyen Los distritos Y lo que queda Es del municipio Administrativamente Se le ha ido cercenando Y han desmejorado La calidad de vida Del municipio Cabecera Y en cambio Lo han usado Como una solución Política A cargos Y posiciones Y salarios De los sectores Políticos Que dominan Vamos a continuar En un momentito Con el tema Municipal Que Francis nos tiene Y vamos a conectar En vivo Con Arismendi La antigua Que está desde el cuartel Vamos a ver Que nos tiene Buenos días Arismendi Un ingrediente Y como una toma De recepción De que estamos Formalmente Renunciando A la función De procurador De la corte De San Francisco De Macorís Y a la carrera Del ministerio Muchas gracias Cuando usted dice Que no se le dio El trato Que le había de dar De verdad Que fue lo que sucedió Que entiende usted El trato es A mi nadie Me ha visitado Del ministerio Público Que está Investigando No sé Por qué No han comparecido Donde mí Por lo menos A ver Cual es mi versión De unos hechos En el que No habrán de ser Lo que Realmente son ¿Cuál es su versión Entonces Huáscar De lo ocurrido? ¿Qué pasó Una discusión Una discusión Que no trascendió Absolutamente A nada Pero los hechos Y en su momento Oportuno Eso saldrá A relucir Porque No me siento En condiciones Y aquí están Mis abogados Con los cuales He discutido Este tema El hecho De la posibilidad De abrir Y presentar Esta carta De renuncia Formal Y esto se ha hecho Bajo el entendido De que no son Los hechos Ni este acontecimiento Que me han forzado A presentar Esta renuncia Sino que creo Firmemente Y por eso hablé De que la honestidad No es un privilegio De la edad Sino de la cuna Que no soy honesto Y siento vergüenza Hasta de la propia Institución No por mis hechos Sino por haberse Involucrado Y haberse involucrado La imagen De la institución Con este Escándalo Si se quiere O con esta Mal pregonada Noticia Que circula En los medios Con relación A ese acontecimiento Señor Huáscar Sin embargo En el día de ayer Una comisión De la Procuraduría General de la República Visitó a San Francisco De Macorís Y asegura Que investigan El hecho De hecho De ir a la Suprema Corte de Justicia ¿Qué tienen que decir En torno a eso? Bueno yo Le digo que Ellos están en la facultad De realizar Sus investigaciones Y de hecho La están haciendo Ya la toma De decisión Y el procedimiento A seguir Sabrán ellos Cuál será ¿Renunciando usted No entiende Que se complica Mucho más La situación para usted? Para mí No se complica Absolutamente Porque los hechos Están ahí Nada hay que ocultar Debajo del sol Oscar el informe policial Arroja De que esa noche Usted supuestamente Estaba bajo Los hechos De la Procuraduría Bien ahí Escucharon En estos precisos momentos Nos encontramos En el cuartel De San Francisco De Macorís En el comando Regional Noreste Donde como acaban De escuchar Hace apenas Unos minutos El procurador Ex procurador Adjunto De la corte De San Francisco De Macorís Acaba de hacer Su formal Renuncia Del Ministerio Público Este alegando Un maltrato Y un mal manejo Por el caso De la supuesta Agresión física Que se le está Acusando A su A su pareja Hace apenas Unos minutos La pareja Del magistrado Hablaba Y decía Que se trató De un malentendido De que No fue Como las Algunas autoridades Han querido decir Y que Ella dice Que solo fue Un entendido Entre pareja Y que no hubo Ningún tipo De agresión Y que no hubo Nada De lo que se ha Dicho Hasta el momento Repetimos Hace apenas Unos minutos Acaba de anunciar Su renuncia Formal Al Ministerio Público El Procurador Adjunto Huáscar Fernández De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio Muchísimas gracias Arizmé Vamos a comentar Esta parte Porque Ha sorprendido La renuncia De Huáscar Y este Acontecimiento Porque yo El tema En lo municipal Es porque Estamos próximos A unas elecciones Municipales Tenemos que elegir Candidatos O elegir Funcionarios Municipales Desde esos Puestos Se hacen mil Cosas Porque hay gente Que va allí A aprovecharse De lo público Haciendo aparentar Que Que hace una labor Social O Administrativa Real Van Desprovisto Del conocimiento Esta sentencia Para mi Es valiosa Porque libera Al distrito Municipal Del aguacate De pagar Una supuesta Deuda Que contrajo La anterior Administración Y en el tema De la continuidad De los compromisos Y de la continuidad Del estado Ciertamente Las deudas De un municipio Si ha concluido Una administración Debe Y está dentro De los levantamientos Las deudas Públicas Municipales Deben ser Refrendadas Y reconocidas Por el que viene Eso no es juego Cuando se hace Correcto Pero cuando se hace Incorrecto Sucede Que logramos Sentencia de esta naturaleza Que me satisfizo mucho Porque fue A partir de la Entrada nuestra Junto al abogado A Como representante O defensa De la condena Que tenía ese distrito Que alegadamente Debía ese dinero Y que realmente Comprobamos Que nunca se contrajo Un compromiso Oficial En base a lo que La ley Indica Es la responsabilidad Del distrito El alcalde De una ciudad Tiene que también Tener en cuenta Que debe de tener Conocimiento De lo general Porque aunque Hay una unidad Desconcentrada Que era lo que Te iba de explicar Tiene una liga No se Desprende total Sino que tiene Bajo su responsabilidad La de Informe trimestral Al municipio Cabecera De como va La gestión Allá Y sucesivamente Como se le hace Incapié A los alcaldes De los municipios Cabecera Hacer los informes Trimestrales En Las salas Capitulares Que deberán Refrendar O observar Esas decisiones Muchísimas gracias Francis Vamos nosotros A ir a una breve Pausa Usted no se despegue Porque vamos a presentar Cuando retornemos El video De la esposa Del procurador Ajunto Que acaba de renunciar De manera formal Por una llamada Que se hiciera Por una situación Bueno Familiar Vamos a decir Porque todavía no sabemos Vamos a la pausa Usted manténgase ahí Véngase ahí De mañana De mañana De mañana De mañana Muy bien Vamos en este momento A presentarles a ustedes El video de la esposa Del procurador Ajunto Para escuchar Las declaraciones Que ella Ofreciera En relación al tema No se ha alterado Ha trascendido A niveles nacionales De información Incluso Se conocerá En la Suprema Corte De Justicia Según la prensa nacional ¿Qué le pides tú A la justicia En la de la ¿Qué quieres tú En la de la Que se aclare la cosa Que como él no ha hecho nada No es justo Que lo tengan aquí Tan caro ¿Cuál es el nombre Completo tuyo? Sí Gracias 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 Muy bien Pero no, no No dijo como nada No, ya hizo Que él Es lo que dice ahí En el video Que él no hizo nada Y que no es justo Que él esté Sometido a la justicia Por eso Entonces Fíjense una cosa Para la sociedad Es impactante Y nosotros Que conocemos a Huáscar Y a esta joven Muy simpática La conocemos Porque Como Operamos en el palacio Y son personas Conocidas Que se vean Involucrados En esta situación Pero este es un momento Muy crítico Para la República Dominicana En tema De Maltratos Aunque Vimos Y nos da Un poquito De tranquilidad De que ella Que es Supuestamente La víctima Se exprese De esa manera Apoya Yo tengo aquí La nota policial Entonces Sabemos que hay Una nota policial Que establece Cómo fue la actuación Y que la institución De la Procuraduría Fiscal De Duarte Se vea En esta situación Y que Huáscar Tomará la decisión Por responsabilidad De Dimitir A su cargo Y a lo que es La La escuela Lo que es Subministerio Miren Voy a leer La nota policial De ayer Dice Agente de nuestra policía No le enfoco Por favor Agente de nuestra policía Acudiendo al llamado Del 9-11 Apresaron Y sometieron A la justicia A un hombre Acusado De agredir Físicamente A su pareja Eso es la policía El detenido Es licenciado Huáscar Antonio Fernández Mayor de edad Residente De la organización Los Maestros Quien según El informe Fue apresado En el momento En que se encontraba Agrediendo físicamente A la nombrada Yesenia Altagracia Cruz Momento En que el detenido Se encontraba Bajo los efectos Del alcohol Un hecho ocurrido En el día de ayer Dicen ellos En la nota de ayer Hay una foto Que le envié A un muchacho Al whatsapp Del programa Donde se ve El licenciado Huáscar Eso es ahora mismo Con su esposa Abrazado Si ya está Está ahí Vamos a ampliar Aquí Me la hicieron llegar Los muchachos De prensa Se ve ahí Que ella le está dando Un beso Y que lo está abrazando Solamente hay que abrir El whatsapp Muchachos Está ahí mismo Yo lo acabo de enviar Si no Míralo aquí Vamos a enfocarlo aquí Vamos a enfocarlo En la tabla Ok ya está Mire Ahí está Si la pueden abrir Un poquito más la foto Está bien Ok Ahí se ve Al licenciado Huáscar Fernández Y a su esposa Abrazados Mira Es un tema Muy sensible Por las condiciones Del momento Que vive la República Dominicana Con el tema Del maltrato La violencia El feminicidio Y por la figura Que involucra Entonces Hay que manejar esto Con mucho tacto Porque tampoco se puede Para mí Huáscar tiene más Conocimiento y calidad Que el propio jefe Pero eso no Es que no podemos Vivarnos de eso Lo que Jan Alain dijo Que no me ponga Jan Alain lo que diga Lo que Jan Alain dijo Dijo en función De estadística Que más de un 60% De las mujeres Golpeadas Y abusadas No denuncian A sus agresores Bueno Nosotros esperamos Que esto pueda Pero él También dijo Que había reducido El La estadística De feminicidio Puede ser Lo dijo ayer Puede ser En este caso Esperamos que Que resulte De la mejor manera posible Si él cometió Un error Pues que pague por ello Y si no Que su imagen No sea dañada Felicidades Buenos días A todos Buenos días A todos